Y se cayó en vivo, hijo de puta, no vas a creer que se cayó en vivo, o allá abajo se puso en vivo Vaya, Josué, aquí vemos, aquí pegando, pues sí, pero encendelo No no no, pa' ahora le digo yo que lo ponga en él, te voy a enseñar mi puta, como 백as puede usar esta mierda Aperta darle, ahí es Pita esta al revés ya Apagarle y volverlo a poner ahi esta la camarita yo creo que del vergaso se giro pero di un video te compras otro es que no es que tiene un carito esta la madre esperando esperense la mierda ah que el te grabe el editor no es porque el es a mierda y tengo miedo de el te grabe ahí estamos señores si de un video sale para pagar eso cuanta 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 175 ya se llama la última cena 165 me costó señores aquí bien dicen que el que te traiciona es el mismo que mete la mano en el plato dice la biblia ahi sabe se me trago algo aprovechando el trago y cariote jura ese es el pato mira el cariño le puso comiéndote te da un pollo ejemplo й jajaja no a dont totalmente donde estamos dicen que el que acquired la crona no está en casa Así es la Biblia. Bueno, el que menos pensé que iba a estar grabando, el que más pensé que iba a grabar, no grabó ni mierda. Aquí estamos en el residencial de los sueños. Dijiste que no quería grabar, entonces, ¿para qué iba a grabar? ¿Entonces para qué trae un pendejo que graba? Este es el que más pensé que iba a grabar. ¿Tiene plata, vos? ¿Y las otras? Ah, es que vos nosotras como calladas, que no les gusta que pongan donde viven más y todo eso. Más de toda la gente sabe donde viven. Sí. Y sabe la línea de supermercados que tiene. ¿Vamos, de mí te mandamos? No, pero yo no me voy a decir esa privada. ¿Ey, cerote? No, no me te chupes. Solo el cerote, mantenerte callado. Mira, aquí hay tres con vos, pero aquí no, entre nosotros dos. ¿Vieron los videos que hizo Calleja donde decía la mansión? La mansión, sí. ¿Sabes cuánto vale solo el terreno de mierda? Medio millón. Bueno, la mierda. Ya construida esa mierda, ¿Cuánto está valorado? Ya construido con la piscina que tienes. Yo creo que más de dos millones. ¿Ahí tú estás en un video vos que conociste a Alvarito? Sí. Ah, sí. Ah, no. Esperate. Se lo van a creer la gente. ¿Por qué no se lo van a creer? Como que creyeron cuando vos empezaste a decir que yo vivo en Marsella. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Neta, neta. Que la gente comente ahí, no porque no se puede hacer una encuesta. Yo soy yo. Soy yo. Soy yo. ¿Cuál es el mejor pollo? No. Él no, no es el mejor pollo. Él lo ve. Él gracias, cariño. Comiendo pollo con mis amigos por primera vez. A todos por primera vez aquí en YouTube. Así. Vine a la casa de ellos. Por primera vez. Veríamos acá allá por primera vez. Por primera vez. Ya está, sí, gracias. Echame aquí más allá, cariño. Neta, neta, muchachas. Muchachas. Le puedo hacer un paneo de quien está en un masaje. Aquí está, aquí está. De entrada voy a atacar a los pendejos que hicieron la osadilla de traer a Don Pollo. O de hacerle caso a quien dijo que se... Don Pollo al segundo cerote que lo inflenció. Ajá. Como eres Don Inflenso. Ajá, no. Todos lo inflencían a él. Todos lo inflencían a él. Sí, pero él no inflencia a nadie. Ajá. Ajá. Sí. Sí o no, muchachos. Pongan sí. Ahí en el chat. Sí. El Don Pollo es el último recurso ya. El último recurso. El chiste de mierda. ¿Cuál era? Ese pollo dejó de existir hace tres años cerote y si ya no existe es porque era malo. ¿Cuál, cuál? Ese cerote ya sabe de qué está hablando. Le gusta al chiste en Chima albaurea. No, lo que pasa es que el cerote sabe dónde hay chiste. ¿De acuerdo ya no se ha ido hablando? No. Mira, a mí aquí para hacerme otra pieza, gente. Y una ala me dejaron. No. Qué bueno. Es una llenadera. ¿Se va a agarrar a panes cerote? ¿Quién es pan? Ya me dieron un. Trájame uno, bebé. No hay nada. Está bien. No, ya no te pongo. El último recurso. ¿Qué dice la gente? Que sí. Ahí está. Sí comiéndoselo. Piso, mi dos, bebé. Vaya, ya viste. Ya viste que la gente me apoya. La misma de tu comunidad. Más es porque vos tenés la mayoría de mis seguidores. Qué lógico. El pollo de un marangulo. Qué bueno. Cuántos más que me pasa. ¿Cuántos días? ¿Qué fue el pato? Él toda la vida me ha mandado chingando. ¿Cómo? No, es que sí va a salir verde. No, es que el pato ya dejó de ser tu sombra. No, 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 no. Por eso es que vos te esperaste. Es que es un poco más. Él puede hacer cerotes. Todos somos grandes ya. No, yo soy pequeño. Dice que él. Esperate. Él no es todo. Ahora el maje. Voy y no. Yo lo miro que le están atacando ahora. ¿A quién? A vos y a Jake. Porque lo discriminaron y que ahora es un tránsito. ¿Qué pensaste? Que le dijeron que no tenía talento. Ustedes con Calleja y que ahora ya no hay una salsita por él. Cuando yo era amigo de ese puto, lo aprendí a analizar bien. El cerote, el cerote, el cerote, cuando voy a empezar a hablar de algo incómodo, lo empiezas a... No, 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 no. Es que una onda es amigo y la otra es conocido. Felicito a los de los dios porque las papas noheadan bien. Vamos empezando bien. Hoy salen los tres, dice en los chambres, dice. Sí. Ustedes no necesitan estar viendo los chambres de nosotros, pero ustedes. aquí pregúntame y nosotros contestamos por eso se llama el canal Chisme porque no son cosas verdaderas si fueran cosas verdaderas no se llamara Chisme se llamara la verdad la verdad o algo así pero ya dijimos que te hayan hastiado la vida de él ya no parece pero quiero saber a ustedes dos cerotes donde esta la nina me están preguntando si no se señores no se no se muñecos no se bien la verdad no se donde estará ahorita en cara sucia yo ahorita me vine aquí con mi gordo de anoche y despertamos como a las 10 de la mañana y te salió chicloso bien con la prueba como les estoy viendo ustedes cuantos seguidores tienen ya 12.000 12.000 ya la gente va que lo reconoce un verbo va ponerle la cámara jajaja va hijo 12.000 12.000 gracias a dios y vamos por más así de que lo que hiciera a mi amigo aquí vaya donde nosotros también se suscriben ya la verdad me estás invitando a tu cámara aprovecha que estos 5 minutos de fama que vas a tener aquí dos 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 ya voy a pedir yo también entonces vos todos están pidiendo después también vayan a suscribirse al mío porque yo quiero llegar a los 100.000 de año no por favor si voy a llegar no voy a llegar voy a llegar no voy a llegar pero este año no si ese es que no gracias vamos a empezar a leer gracias ahí a quien envió 5 dolarucos para callejas gracias a dj milton y también a noe saludos a francisco a mario morales a francisco gonzález gracias vamos a tratar de leerlos a todos al youtube 503 también soy cristian miriam flores no tiene el mismo sabor del pollo campero y quien te dijo que tenía el mismo sabor calleja vaya aquí pasa el otro problema que como este cerote es sacaño a pesar de que es millonario es que por eso la gente que tiene pistas sacaña y le dice vamos para donde soy que llevamos de comer porque este médico aquí tengo yo de una gente te vamos a llevar una carne rica o unas costillas yo le dije ah vergüenza este maje yo le dije llevamos carne o pollo y me puso a mi madre lo que sea de comer por eso es la humildad porque vos puedes traer cualquier cosa menos don pollo este es el rizo con alevosía y ventaja eso es don pollo es el último recurso el último que la gente diga ha salido pollo engusanado ha salido pollo con carne ah no no hombre cerote si después te enfermas va a ser culpa de este cerote ya no le traigan nada porque por eso te habla porque le trae cosas es que mira para la casa que somos nosotros va don pollo es como la primera opción la verdad si puta no hay nada mejor que atacarlo cuando se está hartando la puta porque nadie defiende a huevo te va a decir salud oye comida es comida dice salvadores ya se ve a coger miedo jajaja el pollo es bueno hay gente que le gusta no jodas pero te lo hartaste para donde para donde estoy dejando pero aquí va yo el pollo este pollo sabes que mira uno como lo deja no no ahí le falta todavía ahí le falta todavía hay que dejar vacío antes lo dejaste muy mal me da miedo eso yo dejo el chavo lo dejé aquí pero es que este es puro bonerero o sea estas de todo jajaja eso si eso si tener comida y vos también porque estas con nosotros jajaja como dijo este para donde jajaja jajaja Walter saludos Walter yo le dije hey vamos a pasar comprando pollo campero porque eso lo dijiste el chancletero que va a llegar mira si no uno se le ha venido a la niña saludos a Freddy ya esta hablando del chancletero de las bichas que tenía vos quiste un y le volaste ojos callé pero cuando descubriste que tenía un chame hielo pasame un hielo es la calidad de hombre que sos pásala bonito pásala bonito pásala bonito no le das chance a una persona de conocer de conocer de conocer la alegría vamos a orar por vos en este momento para cerrar los ojos esta es la cuenta de banco le quieren conocer vos jajaja si no tiene nada vos saludos luisa maya saludos gabriela gracias por estar con nosotros cuantas moscas dejó callejas en república dominicana jajaja jajaja le puedo leer le puedo leer aquí estamos leyendo le voy a estar así veis están las moscas pero no es el mismo de los huevos el otro no callejas callejas es bien retrasado dice callejas no callejas no olvides dice a georgina ay hoy salimos no hay piedra no hay piedra no hay piedra los mortales tenemos aquí a mi amigo javier acá llegas que ya casi soy así la otra semana el morenito el chelito y como leche y car detrás señores cómo estamos familia jajaja 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 le hace falta o no le hace falta un verbo pero yo le estoy tratando de ayudar jajaja 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 ¿Agua estoy tomando amor? No, ¿y esa gran? Él, él la tenía ahí. ¿Cuántas personas tenemos ahí? Tenemos 821 personas. Están algo humilde. ¿Qué? Ya quisiera yo. ¿Cuánto? ¿Cuánto entre investigación nocturna? ¿Quién? ¿Quién tuvo pesca y pesca? Eso no. ¡Ah, lo de rescate! ¿Qué pasó? ¿Te gustaron? No, no, no. No, este es otro tema. ¿Por qué no invitaron a Nina? ¿A quién? ¿A Nina? ¿Por qué no la invitamos? Si, ella tiene su canal. Hombre, aprendan aquí a la puta. Freddy, ya era hora de ver a Zoya con Calleja, dice. Aparte, aparte de que... Y ahorita por obligación los tenemos aquí. A mí me trajeron y no me dijeron dónde. Sí, no, es que... Josué, ¿cómo estás? Domingo para todos, ¿cómo estamos? Domingo para todos, me están diéndome. ¿Cómo somos familia? ¿Cómo somos familia? El predicador va ahí en iglesia. Josué, es cierto que vos antes eras predicadora, sin serio. Fíjate que... Te voy a... Te voy a hacer... Es que mira, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Yo no sé si es... Para... 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 Este... 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 Es que nos conocemos un señor. Ajá. Ahí en Decameron, ¿verdad? Ajá. Vos decías... Un señor de Decameron que dice que... Te conoció a vos y que toda esa onda te conocía a vos. Ajá. Y que antes eras cristiano vos y... No, soy... Soy cristiano. Soy cristiano. Vaya. Soy cristiano. No, pero es que todos tenemos un paso. Yo digo, el único que no ha ido y se le vea a la iglesia es este mal. No, y tiene el tío sacerdote. Ajá. Ajá. Sí. Hay que echarle agua bendita. Vamos. Mi familia ha caminado así a los pasos de Cristo. Ajá. Decime, ¿qué pasó? No. No. Este... Este muchacho antes era cristiano, por lo que hoy ya no es. Ajá. No creía yo. Severo. No, si soy cristiano. Por cierto, sirvo en el coro de la iglesia y ahí vamos. No, pero eso no está a la salvación. No, como la salvación es por fe, no por... No, no. Sí. Vos ni aunque despisto, te salvas, fíjate. No, y cómo va. Sí, sí. Ajá. Ahí está. No, la verdad es que... Es como... Yo creo que nadie se tiene que avergonzarse si en algún momento estuvo ir a la iglesia. Vos dijiste un día que también andaba a la iglesia. Yo quisiera ir a la iglesia otra vez. Te invitamos, te invitamos a que vayas. ¿Cómo? ¿A la de Toby? ¿O ofende o tal vez? ¿O cualquiera? No, 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 no. Yo iba a la de los mormones. Ah, no. ¿Este no tomabas café vos? No tomaba, sí. No tomaba. No, no, no. ¿Este? ¿Cómo hacen los mormones? Va, que... Háganle... Háganle preguntas incómodas a Josué. Josué Gález es miembro de ellos. ¿Vaya preguntas incómodas? Yo le voy a hacer una pregunta incómoda a Josué, entonces. Se vienden los verdazos. ¿Ven quién? Me estoy colgando en la fama. Y eso lo hemos hecho nosotros en un blog que lo hemos hecho que se llama... Jovey Javi Blog, de preguntas incómodas, que a Calleja lo agarramos otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le hago incómoda. Bueno, la pregunta incómoda. ¿Algún youtubero te ha negado a grabar con vos? Y no dijo ya, pues. ¿Sí? Descartes. ¿Sí? No ha negado mi video. No ha negado directamente. Aprovechad Josué, ahorita. Desahogate. No ha negado directamente, pero sí. ¿Cómo ha negado directamente? Ya has visto una versión diferente, pues. No que me ha dicho, no voy a grabar, sino que... Se ha invitado muchas veces. Se ha invitado muchas veces y la verdad es que ya no hemos visto nada. Por cierto, han llegado varios. Casi llegó a grabar con nosotros allá en Santa Ana. Y han llegado todos. Pero argentino. O sea, sí, todo. No vale, mano. Pero lo que te quiero decir es que todos han llegado. La gran mayoría, entonces. Porque argentinos. Y cuando... Y yo le he dicho muchas veces a Carti, pero... Le he dicho, sí hermanito, vamos a llegar. Y al final ya no llega. ¿Cómo dice? Es que como él hacía la verdad. Sí, sí hermanito, vamos a llegar. Porque yo lo felicité. Yo lo felicité. Yo lo felicité a él porque regresaba a Salvador. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Pero pienso que tiene sus razones por qué no. Yo creo, yo más bien creo que porque soy amigo de Soya. Y la verdad es que yo soy así. Así estoy. Cuando soy amigo de alguien. Son muy sinceros. Son muy leales. Y creo que por eso me he ganado muchas veces. Que algunos me han dicho que no. Tendría. Porque incluso Larín grabó con nosotros. Hoy cuesta que me conteste. No me has contestado. Dame. No. Es que ya tiene millones más. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Cabal. 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 La historia cuando Calleja llevaba el Comanche con una pizza. ¿Vas a contarle? Con una pizza. Sí. Ahí está el video. Y va. Pero contárselo a estos dos. Espérense. Espérense. Antes de entrar a eso. El huesuta de donde menos me lo sentía. Espérense. Miren. La mierda. El huesuta. Eso le sirve. Y ahora se los tenemos que contar a ellos porque eso, a diferencia de nosotros, que son gordos. Estos cerotes son gordos especiales porque son enanos. Es diferente. Son Hobbit. Cortos. Sí. Estos cerotes son malos. O sea. Cuando ustedes miren una raza de gordos del mismo tamaño de nosotros. Pero enanos. Corran cerotes. Porque ellos de punto traen una maldición. Ajá. es cierto este parece se parece al al de las películas de los anillos el que carga el hacha dice si a kart y no le pagas no salís con él y no sé yo no tengo este contraje de 0 de 10 veces voces que vos no conoces al comanche aquí en el país hay dos referentes a nivel mundial aquí no existen ni la rin no existe es decir que no existe nadie los referentes a nivel nacional de fernando loco lo que es fernando flow y el otro es como manche que un día tu tío lo trataba mal porque no tenía vistas entonces la historia de comanche empieza no 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 va a esperar te esperas no te mira comanche era comanche era un chamaquito que creo que era amigo de aquel va entonces yo lo he empezado a ver y aquel como siempre ha tenido su pistillo manda a comprar grandes pizzas y andaba comiendo esto y el comanche andaba detrás de él va entonces más alta te busquen un muerto de hambre que no te estás la pizza lo fregaba lo fregaba ahí está en el vídeo ahí está el vídeo si está el vídeo ahí te voy a mandar el clic ya vas a ver te voy a mandar el clic sí gracias viana cat por esta donación entonces de 10 dólares gracias entonces viene viene bien mister escrito llegó como estamos entonces viene aquí de tu tío nunca e incluso con mancha decía hey por favor ayúdenme porque quiero llegar a los a los 100 dólares para poder ver la meta de youtube verdad llegar a los 100 dólares y este vaya acabado que no sé qué y así entonces viene nadie en pensó y por ahora le digo nadie en pensó que comanche pegar el salto que pegó yo lo perdí de vista cuando lo volví a ver lo vi en un youtube y guay papá o sea yo sí quisiera llegar al millón como todos creo que todos añoramos llegar al millón con las vistas para que me tome un litro de soda dije en los 10 dólares para que me tome el litro de soda yo solo creo que todos queremos llegar al millón ya no se diga bajar que las vistas concuerden con nuestros millones también entonces entonces el asunto es de que cuando vas a ver a un salvadoreño y es algo que no es como el tope ya después no puede avanzar más porque saliste en un vídeo que yo creo que se no te sale ahí crack en un youtube aparte extreme mundiales con arom play con con mara que elevadísima ahora y yo dije pero tiene 400 mil no no llega a dormir en el twitter no así cuando tiene pero también youtube gracias oscar ortiz por eso 99 rodrigo que está ahí melissa bueno entonces para no hacerte larga para no hacerte larga la plática ahora mira tu tío y con manchito vaya y lo que pasa a poder si es si lo atacaba entonces saludo el m o o sea mira yo te puedo decir amigo así que como yo tengo el número de si yo sé que a la hora que quieran le llamo y me contestando así para que tenga movida y me con alguien pasar y me con me contesta pero o sea que él no tiene tu número y aunque lo tuvieras no creo que te conteste crees que no te contesta ahorita siempre coma pan y el rico coma en otra palabra está donde es así o tienes que cultivar aquí porque cuando vayas aquí y eso hay que ponerlo en práctico te dio un consejo de humildad por eso no hay que ser el peo al pollo mira de que menos piel imagínate que estos bastos gorditos chiquitos no estos matos son malos estos no van a llegar a ningún lado estos vienen vos los tratas mal y vienen y vienen y vienen a estar en un punto así no pero no pasa con ellos no lo pensaste con con manchito no lo pensaste mejor este nombre hoy y hoy porque nadie te quiere ser o te cosas no no yo porque por atropellar a alguien y huir el dogur moco loco está preso por atropellar a alguien y huir así te quiero que estoy chequeando la pnc aquí en la página pero yo no sé qué y el marco no sé de mi vida porque yo no sé de mi vida porque yo no sé de mi vida porque yo no sé de mi vida fue distraído cuando lo conocí en la calle activa ¿quién? el señor marco alzán se llama Moco Loco ¿sí? ¿cuándo? y no hay una foto ah pues sí hace 30 minutos ¿y qué le pasó? si yo hable con él ayer tiene Moco Loco es un muchacho que me gusta tomar a un vergo de internet tiene su puta ¿por qué viene? ¿para qué viene? ¿entendé la usa y me van a colargar? ¿el Rony no jodas? ¿cuál es el rito? ¿tendré que dame una foto? yo como siempre no cargamos internet en el satelital ¡acálmate! estoy aquí sí hey mira y este hey no pero pobrecito si lo agarraron a mi pobre viejo gorro dice que es pero se debe a su narcisismo y a su baja autoestima y que realmente él quiere ver de menos gente pero se siente menos ¡coma de mierda! y porque atacaron a mí para mí el dogro hey yo le herido el mensaje el Illuminati está bloqueando a los pendejos vaya pues sí no lo que es Illuminati aquí estamos de chile en el pedo fíjate que lo que yo me he fijado tengamelo morenito por lo que yo me he fijado es que a veces uno tiene que entender y es algo con lo que yo casi ya no estoy dispuesto mucho a pelear y por eso es que a mí no me gusta hacer a veces reuniones o videos tal vez con este o con otros cerotes porque la gente no está preparada para el tipo de contenido que nosotros brindamos nosotros los cerotes nos ponemos a jugar y la gente dice estamos peleados suminidad me huelga por favor pedo y la compañía de estadounidense trabaja y la compañía de estadounidense trabaja nos damos de 0.5 de gigas vale es que cerotes yo les recomiendo que se vengan a vivir en salvador ya que tengan establecido algo vamos a vivir un año queremos vivir acá pero ya hagan videos por ustedes mismos puta todavía no 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 hay mucha gente que piensa de que uno lo dice por ajá por por qué libertad o algo así o nada no y fíjate que nosotros tenemos gente ahí que nos dice que no van a ir con el gorro y que todo eso y nosotros le ponemos nombre nosotros no tenemos presto con ninguno y lo llevamos con todo pues la verdad es que así debería de ser así debe de ser pues ah pero no no fue tanto hey voy a echar video no fue tanto hey este se puede hacer hacia un lado va a ver el señor y se fue se fue no creo que lo creo que la verdad es que ese no recuerdo porque se fue pues que estaba aquí pues ya me hubieran dado tu mano como que perigusto el gran marzo hijo de puta y ya lo vieron la gente ahí si ay muco el problema es de que ahorita la ley de excepción primero te vas a estar tres meses seis meses no tres meses tres meses ya sentado o sea tres meses te vas a estar no puedes si metes abogados se llevan preso al abogado o sea más de aquí no puedes hacer nada puedes tener mucho dinero hijo de puta pero también pero también fue una gran cagada esa pero una buena pregunta a raíz de todo lo que hemos hablado que has reflexionado vos porque te vas a decir amigo que no te siguen por lo que tenés porque tenés un chico este que te sigue por lo que vos les da pero hay gente que que te sigue porque te aprecias pues entonces has entendido que hay gente que sí te aprecia en realidad me entiendes y bueno agregado con ellos que sí yo he sentido que le quedamos así hijo no 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 insensato también insensato es que a mí me gusta que cuando vosotros ataca ataca como te lo está diciendo en serio si no no es que imagínate nosotros te hemos estado jodiendo que ustedes que vos que está chiquito que no van a llegar puta pero vos la agarras en serio es que yo no te estoy diciendo que le dije no yo no sé de quién eran allá yo tenía ajá mío chico qué te digo cuando vea cuando vea acá llega le tengo que decir no no perdón uno puede saber dos de que tenés que ver no perdemos aquí abajo hay mala que si te aprecia nada que no nada te usa yo se lo dije pero él no entiende si no dijo que no no yo se lo dije es que mira es que uno hay una diferencia y también va para estos cerotes ajá a ver buscarlo para que se está dirigiendo a nosotros ahora no no es una broma pero si pero pasate para acá vamos a estar ahí vamos a ver si puede si puede es de grasa de la pobreza no vamos a tener que ver el pulito para que no no una de esas vacías no no si esta esta es basura oye que es lo que lo iba a decir todo no aquí este es chico no no estamos cabales si 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 no y no ves que las camisas que le pedí estas cerotes 6 y no me traen ninguna como vas a querer anda saca las cosas las 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 yo te sigue atacando yo te tengo unas ahí pero es que yo ni sabía que iba a venir donde ahí las tengo también pero es así y las tengo o sea para tu hermana las querías dos de que vos tenés un feticismo de cosas que no te quieras porque no son ahí las tengo que que entonces que lo que no iba a decir pues ya lo que camisa o sea esta está quemado más porque yo soy un hombre de playa cerote o sea yo me paso viviendo la vida full jaja déjate la que me so el pendejo yo yo estoy no 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 yo estoy estoy para casar él está casar feo ay maje eso cerote estoy cuidado estoy delicado quien es de los pesones más feos hijo el vamos vamos ya pasa la mierda pasa la así maje graba con el tú y también pero maje lo que este me gusta yo creo mira que negro Empezó un guacamai Esperate, hombre Espera Yo lo siento, Josué es mi amigo Pero Josué es mi amigo, pero Yo voy a votar en contra de los terceros Y no es que sea racista Yo voy a poner en los comentarios Al dólar Es que estoy salvado de ello Oye, así puede ser mortal Se fue contra los trastornos Mira, pero ya viste que este tiene una pena Que como tú lees en el tatuaje Es un tatuaje de la jea de Georgina Y Para que lea los comentarios Ah, no, me voy a poner aquí los comentarios Yo le pongo en el comentario ¿Quién mandó esos 20 pesos? Pues sí, hombre, entonces ¿De qué estábamos hablando? Ah, es que no lees malo y yo ni mierda No, ustedes No nos contraten, vos Nada, ni nos vemos Pero asombroso O sea, una bendición para Carne Medina Que acaba de mandar 20 vergas Que dicen ¿Quién son canadienses? ¿Veis? Eh, ¿canadienses? ¿Canadienses? ¿Es la que está de dólares? No, no, no Son unos 50 centavos menos No, no, no Un poquito más Si son un poco menos Siempre viéndonos a todos ¿Cuánto? Mando 20 dólares canadienses ¿Más de unos 5 más Para que nos caigan 20 dólares? Por favor ¿Por qué me miro más moreno yo que todos? Cerro que está La tierra morena te llamas a saltar a nadie Mirad los brazos Baja la cámara Y el hielito Yo tengo una duda ¿Vos no me hagas esta? Ahí va ¿O está quemado, quemado, quemado? No Fíjate que es quemado Porque como yo salgo De la bala diario Ay, quemado No, que se va a poner Pura tizón Igual hay alcohol Si quieren, no quieren No ¿Alcohol? ¿Sí? ¿Para malo? No hombre, para tomar Bermuda No, yo solo voy Y el caigo No, no lo tomo ustedes No, no lo tomo Ya, yo le digo No, pero en memoria De estos tres Vamos a respetar Que no tomo Gracias ¿Cómo no tomo tu ¿Qué? No ¿Solo chicha? Sí Chicha es una bebida Anastraña Sí Ajá Yo realmente Lo que no me acuerdo Es que en qué es ahí el tema Si la gente Me estaba aconsejando Y lo negro Me iba a aconsejar algo Con nosotros Porque me río Ah No Que uno tiene que hacer Lo que pasa es que tiene el salvador Y lo voy a volver a repetir Puta Mira, si solo la cámara La cámara Lo que es Lo que es Lo que es No se acaba el reino A la cámara Ay, no se acaba el reino No se acaba el reino Mane, este es También la flea Y esta Mita que la llevada ¿Aquí se va a quedar? Sí Es que ya muchas veces La traga Es que para el próximo Estaba bien Este, ¿a dónde va? No me importa, pero está bonita. Es como una mochilita chiquita. ¿Cuándo se vuelve a la vez? Ah, si es tu puta, está comiendo mierda, graba. Es el pan de cada día. ¿Cuándo vuelva a la brita? No, ese es un callador. ¿Cuándo vuelva a la brita? Ya está, ya te la ganó. ¡No! ¡Botín de guerra! ¡Botín de guerra! ¡Botín de guerra! Me viene a dar este cerote y me trajo a Don Pollo. No hay alcohol. También hay alcohol. Por respeto, no te lo voy a quitar. Ese está de acuerdo. ¿La mochila o la cartera? ¿Qué vas a usar? Ah, pues yo la mochila. O todo, nada. Ya, vamos a guardar eso. Pues sí. Entonces... Entonces... Estábamos hablando de que no... Que la gente se malacostumbra a no seguirte a vos como youtuber. Y eso es lo que yo le decía a Don Pollo. Y a mí me critican, pero como... Por decir las cosas como son, Ella misma va a liberarlas. Pero por ejemplo, este cerote... Le sirve de contenido a todo el mundo. Menos para su canal. Cuando tienes que estar enfocado en tu canal. Ustedes... Están en la otra posición. Porque ustedes... Están haciendo colaboraciones. Y cuando uno es pequeño, sirve más. Eso. O sea... Es diferente. Pero este cerote ya no es pequeño. Ya está grande. Y en vez de crecer, le estoy pasando. Hay que ir a la hora, eh. Es que... Tu contenido debería de estar en tu canal. Entonces... Uno tiene que ver en el momento en que ya vas a empezar a ver... Bien con quien vas a salir. En el caso de estos cerotes... Yo... Casi nunca le digo que no. Pero... Esta vez... Por ejemplo... Yo no he venido... No he salido toda la semana, hermano. Ni yo, hermano. Porque a mí no me gusta cuando hay presión social. De que... ¡Eh! Y vas a ir a la rueda. Y por poco te tienes que subir al pagaday. Y por poco te tienes que subirte al... Mira, estos pendejos así me hicieron en la camita. Y me tienen hecho mierda la rabadilla. No, pero yo te voy a decir algo, cerote. Vos ya no. Ya nosotros dos. Ya no, hermano. Ya el video que quedó, quedó. Se da de lo que hicimos. Por 300 pesitos no nos paga. No, hermano. No, hermano. Es que... Que he hecho mierda. Yo salí hecho mierda del pie. A ver, hermano. Es que... Yo si me subiera ahora... Mira este pendejo. Mira este pendejo. ¿Cómo se hizo? ¿Y vos cuál pendejo? El 24. No, porque él ya va a llegar el momento en que ya... Es que ya está bien. Ya pasé 41 años, cerote. No, pero es que lo que pasa es que vos... Ya llegaste al pico y ya empezaste en la bajadita, hermano. No. Yo no estoy en el pico ahorita. Ya ya no? No, 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 no. Ya ha pasado? Sí. No puedo creerlo. No te puedo creerlo. No puede creerlo. No puedo creerlo, por eso no ha dicho nada. No puede leer porque no ha hecho nada Sí, hombre, sí puedo Ay, que no ha mandado un superchat que va a quedar en la alfabeta que está diciendo Espérame, quiero ver Esa, ¿qué te están hablando, Dougal? Colgante, guardale ¿Quién es? Ya quito la notificación Ah, pues no, no, sí, sí, es la que Pues sí, no, hombre, en el tagadán ustedes hicimos más No, ¿qué sabes? Ah, como qué sabemos Ay, caes, ah, ya tengo, ah, eh Sí, me da Ahí nos animamos por vos Y vamos, ahí a instarte ¿A dónde vamos a ir? Ahí a comernos unos churros Allá en el subrayo, un elote loco Ay, con eso me lo querían hacer a mí estos caras Porque me dijeron, sí ¿Con qué? Espérate, así está, ahí está el celular ¿Qué? Tú me quieres comer en la feria Que no esté ¿qué? Quero comer, yo sé Espérate, no, tú tienes tipitas más Si sacas el celular quedate notado Vale No te digas No, no, no te digas Porque vos mismo me dijiste A la feria no No te digas a la feria no A cualquier otra onda Y te digas Y este maje yo tengo el video Se ha ido Este maje Fuimos y estuvimos en el mister Y ahi el dijo No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Viejitos de los abuelitos Quienes que hacer la casa no salir Osea por eso hay que comprenderlo Y si sabes por que Dime los videos pues sale ahi Pero el quisiera salir no No, tu no lo crees Yo les traigo a la gente contenido diferente No verlo hacia donde suben hacia las ruedas Si la gente quisiera ir a las ruedas Con ganas están Pero tal vez no tienen pista Entonces vengo yo y boom Aprovecho a tirar el contenido Ve real Del belbón Y no se sufre Ay a la gente Traenos la camisa Deshonro la logia Me dio frio Si? Deshonro la logia Y a esta mi canapia Porque acabamos de ver de los dos No se Te comisionaron de acuerdo ¿Cuánto ha aumentado? Vale, puta que ver el caso O sea, yo voy a estar más gorda que cuando empezamos el reto Bueno, si me haces roto nunca lo he quedado Ya han empezado, no sé ¿No has pensado? Ahí tiene que ver que el cerote ni siquiera llega a trabajar No, porque no tienen la capacidad de no no te preocupes, hay una máquina, que pega camiones si no le hay más de nosotros, no le va y también quede desviado que no va la empresa no, si lleva esa cosa como hacía cangihuela de la familia como a mierda, este se rote está atacado demasiado ahora yo espero de ahí es que si, es de principio ya me vives hey ni el almuerzo ayer lo subieron ahora está, lleva 10k que se ven como los aros de las olimpiadas dice los 5 yo le hice un beso negro a todo el taladá mira la onda es que el taladá no es un chacho, pero yo tenía mi chicha en el culo y aquí ves, entonces hubo una vez que en el taladá le hizo así y agarramos un impulso más que estaba mojado, estaba empapado abajo, entonces es como que si vos te has agarrado aquí y te deslizas y ¡puff! Ay Cerote que verdad que te colaste, que verdad que te colaste ahí, que verdad que te colaste ahí en los galices, aquí en la espalda ajá, ajá, eso es lo que me pide un chuchero, yo no solo te quedas no perdón que te dar, pero como te lo es, puedo, este, ah me, no me te arroguen los huesos no, no, pues sí, oí la teoría de este cero, viste, no hay una de esas sin válido, puedes quedar, hijo p*** pero me dejó bien, no hay jugado, yo siento que ahorita no puedo hacerle para el atas, tratando de tocarme los huesos me suele, no, bien que el suelo aguante un rato de esos también no, yo voy a comenzar en el suelo, literal, vas mejor si, yo así, yo así, yo así, imagínense, ¿por qué no te quedas parado en el hueso? no, porque no te quedas, porque estás abrazando a este cero ah, me siento, no es por eso, cuando me fui con todo, así, en el de llorando con todo me fui, me fui a ver en la esquina y por eso cuando me voy a dar la cara, le hice así, me di con esto, porque el tema de la razón y nos fuimos con todo, así, p*** John, hay alguna pregunta que era la gente, no, es que con ese me va un tripo de comprarte mami, 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 aquí está, aquí está vaya, junta de diabético el bolero, vaya mira, esta tú ahí y te��, ahí agarró pulso y se fue a dar en la esquina en la entrada, mami solo que ahí, lo logra tapar un poquito cuando haces el tampo no, pero yo, si Sisono lo agarró bien, mami, si, si o sea que voy a decir que si no hay que divorciar porque ayer fuimos pues ya lo subió me lo he defendido me pidió el nivel y me ha mandado las mierdas entonces la clave de youtube de youtube el salvador es que para estar en la cima no es tanto el contenido salvadoriano y no es por caso el contenido más variado como los juegos así como hizo el comacho no 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 la verdad que no la verdad que el dólar mira hay gente que pregunta por producción que como siguió dice si si no todo es normal si ayer andaba en la rueda ahi la vio si no ya se tranquila y vamos a hacer un video despues hablando un poco de eso asi que tengan paciencia que este video no es de eso este video voy a hablar de los cinco judas del dioripo cinco judas ya lo maté Winnie dice Tata o lo son que yo a ti lo fije no es que mira no no esperate le voy a responder para que se le quise la duda a este y a la pregunta que hicieron de los de los videojuegos el como el che despego porque comenzó a jugar contra el new block y el lo dio a conocer y eso le abrió las puertas cuando el llegaba donde otra mara famosa paloma hey yo soy el amigo de fernan con el que juego ah ok entonces ahí lo comenzaron a incluir puta mágica la colaboración con una puta tenía un bombazo increíble de seguidores pero porque eh antes de que se retirara fernan lo logro el como incluir en su circo entonces ahí es donde se dio a conocer y ya pues ha hecho colaboraciones con un verbo en mara y todos son vaya y ahora voy a decir los canales mierdas que tiene la maña de agarrar contenido de uno para hacer sus cosas no vayan a terdiversar las cosas porque primero van a agarrar el pedazo donde este le dice que que porque esta enojado comanche y despues van a pegar ese pedazo y van a hacer una sola mierda ¿verdad? y no le voy a bajar el video y le voy a pegar un strike ya le pegue un strike a uno ah si y por eso mire ahorita esta sedita y yo le voy a zampar el otro si siguen así porque come mierda fíjate que yo en el video vio que me sacaron ellos diciendo mierda también se los denuncian mamá no pero le pegaste el strike yo una vez no yo si se los pegue porque es que mira eso es que no hay que andar con lástima no 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 si es que porque dejamos de acuerdo y vamos a buscar los últimos videos y le zampamos dos más para que tenga los tres no es que fuera vergón que hubiera un hijo de puta que de la cara que vos dirás mira hey abuelo no me llega no me llega que tira mierda y vos decís puta me exhivergas me saco ah vos decís ni modo osea que vas a hacer si así le quiere dar vergón es pedo de ustedes a huevo pero pero dar la cara pues te hacerte responsable de lo que si exacto vaya hay más de cuantos matrimonios yo estoy consciente que mala onda la mara que les infiel a su pareja tanto hombre o mujer va pero cuando los exponen así más ahí yo sé que el maje tuvo la culpa pero no era para que los expongan también cuantas familias nos separan cuantos este osea causan mierda osea no osea no solo es el el ay le sacamos el Ey Iris Peñate te mando 19.99 su vez es el para ella bendiciones gracias por usar un dispositivo iphone jajaja lo que pasa es que ese tipo de gente creo que lo que les importa es ellos no lo que osea no hasta pensar que quizás alguno de ellos va a decir uno del mismo que está rodeado con ustedes o algo de ese tipo de ya lo que sé que aquí no hay código imagínate ya que el primero que saca en el mundo el chamaco a mi medio no se quema y por eso es que hay salvadoreños que se van y ya no quieren regresar porque como los salvadoreños siempre apoyamos a cualquier pendejo que viene a otro país y no a los mismos salvadoreños eso pasó que se van a hacer que se van a hacer que se van a hacer ah vaya esperame Iris Peñate mando los 20 pesos dice para que te eche un shot y así te quita el dolor del cuerpo yo pues si si no 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 hay un un ángel si vos quieres ahí puedes abrir y escoger hay botellas selladas pero trata de agarrarla más barata porque las caras no quiero que me la estés tocando que son tuyas si bueno no puedo que yo les conozco del alcohólico entonces cuáles son las tuyas todas pero yo de dos no la tengo no la tengo jajajaja pues si no esto es lo que pasa es que ahorita no estamos tomando porque yo no tomo toma 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 necesita toma toma ha estado en el pie, en un verbo de mierda. Ese cirote lo sacaron ahí, de que aquí vino y anduvo en una fiesta, y que estaba bailando con una chamaca, pero no hace nada, pero si le hizo un gran verbo, solo porque lo sacaron ahí. Y lo pusieron al público y todo eso. Y el más es disfrutando, divertiendo. Es que la gente no entiende que son personas muy bonitas, porque te pueden divertir y todo eso. Tienen su vida normal y todo eso. Yo lo que sé es que te ocupan todo y lo sacan de contexto, hacen un monstruo y de ahí lo tiran. Y la gente, como es la única versión que escucha, entonces... Ahora, ajá, decime cómo resumir. Por ejemplo, de ese tema de Pomanches, estuvimos hablando quizá unos cinco minutos, ponedle, va. Y lo sacan en un TikTok. Y lo sacan en un TikTok de 30 segundos, cómo sacan de contexto una mierda o un en vivo que dura una hora. Así es, eso es lo que hacen. y hacen mierda todo. Entonces, como que hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora que le teníamos que decir algunas cosas, te las tijilo. Me pusieron cierto. Y aquí estamos hablando variado, va. Sí, aquí estamos hablando de toda mierda. De todo. Sí, alguien quiere preguntar si... Pregunta a alguien si creen que Larim va a llegar a los 10 millones de seguidores. Probablemente va a llegar. Probablemente. Si sigue eso de que sí. Si sigue así. Sí, va a llegar. Si sigue así, sí. ¿Y cuánto trae ya bonita? Tres. Tres y medio. Ya va a llegar a los cuatro. Aprovechó el buco. Y ya está ahí. Sí, porque vamos hasta empezar a tener la sumisión y... No, no, pero se ayudan nosotros. Pero lo que pasa es que... Como cada quien tiene lo suyo, es como que si vos te quedas con él a ser monólogo. No, pero es que... Aquí yo vi que un día hicieron uno y le quedó beboque. Hasta yo me reí de una mierda que hicieron. De... No sé que te pusiste un taco, no sé. Pero Valarín hace el monólogo en... Ajá. Unas y poquitos que sí. Para mí fue fatal, pero se le da al mal. Lo que... Lo que pasa es que yo lo que no entiendo, bebé, es por algo que a mí me ha atacado varias veces. Ah, ese personaje es el que... No. No, no, no. Lo que pasa es que... A mí lo que no me llega es el dolor moral de la gente, beboque. Porque a mí me atacan... Me atacaron como... Por... Por... Puta. Yo soy... O un superchat. O un superchat de gente. No, o sea que a mí la gente cuando yo salí... ¡Cala, puta puta! No, ese es el roncillo. O sea que yo quito roncillo. Se quito roncillo. No, hombre, José. No. Puta, me esta penetrando la... La camisa. Ya, no, no. Alguien que mande para... el alcohol hay que echarse el hongo agarrar ese y apretarlo es que llede a mierda hijo de puta mira aquí hay don Julio la verdad que hoy estoy escaso de alcohol yo ni alcohol, un mezcal tengo pero ese lo quiero por un cantineando pero ahí hay don Julio si quiere ahí está poderoso no, ese hijo de puta tiene el culo en otro planeta el efecto de los coches ¿cuánto hay? conectado, 1539 yo quisiera ver un video así que habla en la puerta de vidrio dice es el precio que tenemos que pagar es el precio que tenemos que pagar es el precio que tenemos que pagar por el aire para que estuviéramos tostarnos si estoy preparando para versión 2 de pedos azules la gente pide la gente está pidiendo el pedos azules 2 te amo Callejas desde Guatemala dice ahí no, pero ya pasó ya pasó pues sí, sí, casi pues sí, sí es que la gente ya puede mal no, no no, no no vos, no 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 a mí lo que no me, lo que no me gustaba si puede ser así desde que cuando yo salía en los videos de Larín la gente me decía que yo era muy malcriado pero Larín saca contenido en sus reels bien pelados su mona negra que salen pisando o salen haciendo un velo de mierda yo me quedo ahí que me llevé a su bebé a un motel y sale esposada de patarradas la verdad es que yo me quedo como puta mejor no digo nada pero ya lo dije es que mira yo les voy a decir una cosa la gente siempre te va a indicar incluso nosotros salimos conmigo y fuimos al río a la casita que nos dijo una señora nos puso ya me voy a desuscribir a su canal porque ustedes les dije que no grababan con carrera y yo les puse nosotros somos amigos de todos y no hay fecha entre ellos entre nadie y a la semana saliste vos viendo el garrito allí haciéndole eso es un cupo de bofetal a ella para que vea que y otra cosa otra cosa como estaba por favor hasta una mosca le salió hasta una mosca en el culo le gaste y ahí salió cuando salió cuando ya no va a poder tomar eso usted de que pedo llegó hasta Nueva York dieron no 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 parece trópoli no es puta a la jajajajaja jajajajaja jajajajajaja ahora si intenta desinfectarse el culo jajajaja para que para que que queda en la boca jajajaja ese es el único que le habla a a José si no el tapí de José es el big ese que trae diez por ciento del alcohol jajajajaja al Nike bueno ah bueno que trae el Nike y diez por ciento del colegio es el tachilleros cristiano jajajajaja jajajajaja pues si pero bueno todavía te va a tener que dar otro baxo chisado no te cagaste no te bañaste y se ve el calzoneta jajajajaja porque se vaya a bañar mando bañando lo lavamos y se lo tapas con el pie es el tachilleros para que la gente entre tantos comentarios no es que hay varios pero no sé si quiere que lo leo vale madre va ahorita tengo uno aquí busquen la historia del 4k dice ellos marginaron a Larín cuando él no tenía muchos suscriptores y no era muy conocido dice hasta el video de eso hay en el canal de ellos no es que no o sea supuestamente eh lo vetaron se podría decir que lo marginaron pero es que ese también esa no nos pudiera a ver dice que todo le tira a Larín porque los tres millones no concuerden con la pista ¿no? ah y de verdad pues el que así pues de hecho lo tiene y que lo tiene es que lo tiene por ticto y en ticto que si le llega a 6 millones que pasó que si ya no le quiere pegar a la trompa caía dice bueno y por que le quieres pegar que vuelva a la ticta este se atardeca a la gente que más tiene cuidado este si pero cuál fue el motivo porque que lo que dijo este en el video este reflejio cuando este venía también planeando este en el carro es que ya después de mucho tiempo ¿Cuántos años tenés? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? ¿25? Fijamos que tenés 25 ¿Tenés 36? ¿36? ¿35 años? ¿Quién de 35 años te va a dejar influenciar? Que uno ya sabe lo que quiere hacer No, madre ¿Tienes que entiendo que influenció? No, también que tocó Entonces aquellos vistas que a mí me caía mal en la escuela Que cuidaban las cosas, se escondían, se hacían los matitos Yo era de los que fregaba, fregaba y fregaba Pero les tocaba a la hora que me tocaba Entonces, usted vio el sopón y se hizo un lado Y nos dejó a todos a este lado ¿Por qué se separaron los bandos? Mira aquí ¿Cuáles bandos? Hasta ahorita ¿Qué vas viniendo aquí al revivir? No, no, después de ese despeño Todavía estuvimos haciendo varias cosas ¿Ya? ¿Pero eso es tu felicidad? Este es tu felicidad Te tiran todas las ondas Te hiciste como salga O sea, te quita Que ya te tiran La bola No, yo creo que no fue A veces que ya Escuchaste Ya voy a ver lo que pienso yo A mí realmente no me gustó Pero como no soy la vida de este cerote Yo no le dije nada O te dije algo De que había ido al canal de Carti A decirte que no No, yo no le escribí ni nada O sea, yo dije Este cerote está pendejo Y dije, nada más Porque es como que si yo venga Y me quiera hacer el delocho de Ojo Pacho Y que saque con carti Solo para generar visas Y decir Nos reconciliamos Esto pasó Esa mierda no O sea, lo que pasó Pasó Se lo tenía Yo me di la mano Con el de Pero yo no le dije nada Madre, pero él estaba diciendo Que yo te influencié O sea Vamos a buscar el diseño Porque no O sea, está igual que Judas Que ven yo por 40 monedas Madre, entonces Aunque uno no quiera Porque yo la verdad Es que yo no quiero hacer Pandillas o Tim O Tim, ¿verdad? Tim Callejas Tim Soya Tim Larín Tim no Porque todos Sí, porque todos Hemos grabado En algún momento Entonces Lo que yo Más por lo contrario Pienso de que Cada quien Tiene que hacer Su propio contenido Si vos te fijas Y analizas Yo hago colaboraciones Pum Hago unas dos De ahí cinco Hago seis videos yo De ahí hago otra colaboración Así Con diferentes Sí, por ejemplo Las niñas Nadie la conocía Eso sí me cae mal A mí Pero es algo Con la cual No puedes luchar Si yo miro Que vos Se lo te va Sacase a Una irlandesa Que vino Madre, no es justo Que toda la gente Después venga Y le caiga A irlandesa Eso sí siento Que es ser Mi culero ¿Qué pasa con ellos? ¿Con vos qué pensas de eso? Yo aquí tengo el mensaje de Minas En Guatemala Estaba dos semanas antes Me dijo ¿Quieren grabar con ustedes Tantada? Sí, venga O sea El primer contacto fue Josué Sí El primer contacto fue Josué Ok Le dijo Josué Me dijo ¿No quieres grabar con esa chamaca? Y yo le dije Pues a mí me mochilito Yo Si ella quiere grabar Está bien Porque En seguidores No me iba a ayudar mucho Porque ella En mi mochila Ahí va ¿Cómo hizo tu El mismo hospital? Ajá La super explicable Estuve Sí Vale Entonces yo se lo dije a ella Porque sé que aquí en El Salvador No hay códigos Es simple Aquí en El Salvador No hay códigos Entonces viene Y le caen todos O sea Cuando dije Todos van hasta ustedes Y bailan No, mira No, no 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 Yo hice una caga con ella De más o menos Cinco videos Para después yo Que pasó con Soya Cada video Van entre Cuarenta mil Cincuenta mil Veinte mil Vistas Que ustedes saben ¿Qué significan? 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 Espérame, espérame Si me da un mensaje ¿Qué significan? Aquí dicen que Todos le cayeron Dice la chamaca Espérame Y grabó conmigo Y ella grabó Es grabé con la ucraniana Y de ahí Mira Y lo mejor que ella Es la que me sirvió consejo Porque yo le dije No, no No, no No va a darse Mira Yo Lo que te quiero Lo que pasa es que Yo no te quiero consejo Espérate Dale, dale, dale ¿Por qué? Porque es que me molesta a mí Y no es porque yo sea egoísta Sino que Vos dañabas a la persona Porque Le impedís que ella haga una carrera Este cerote Por más que querrá Este cerote Tiene su carrera De youtuber Porque este ucran empezó Desde 2016 No El 14 Este cerote Empezó a hacer mierdas Que nadie quería hacer Cerote Hacerse el daily vlogs Empezar a grabarse Arreando vacas Puta en un camión Con ese cerote Este cerote Empezó A huevo A huevo Este cerote Empezó a hacer cosas Que nadie quería hacer Y tiene una carrera Que nadie le puede discutir Entonces Yo estoy tratando De hacer mi carrera ¿Se me entiende? Cada quien Entonces Si venimos nosotros Y agarramos a una chamaca Y todos a elevarla Y cuando ella quiera Hacer su propio contenido Se va a quedar viendo A los lados Como ¿Y hoy qué hago? ¿Y hoy qué hago? ¿Por qué engaño? Entonces vos Tenés que hacer una carrera Esa es la diferencia ¿Qué pasó con el gran Luigi? Que la gente mucho Me lo atraca Yo les decía El gran Luigi Tener paciencia Todo el mundo le quería Regalar cocina Todo el mundo quería Salir con él Todo el mundo quería Este Regalarle Televisores Quería regalarle Reflex Los medios de comunicación Todos querían Pero Eso Es dañino Porque después Este es el producto Y lo dejan ahí Y se acabó Eso hicieron con el Con el Con Kifle Suerte que el sedote es necio Y después de 11 años La pegó La pegó Después de 11 años Que le hicieron mierda Ya dejan de tomar sodas Ya dejan de tomar sodas En la cagó No con ella En Matías Reyes Mejor Pero usted no le puedo Contizar Por la fe No puedo poner en silencio Entonces yo A lo que voy Es que Yo hice dos videos Con ella Con nina Sí Con nina Si con nina ¿Ah? Sí ¿Qué? 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 ¿Qué cocina aquí? ¿Vas uno? ¿Y el de surfeando? ¿Dos? ¿Y el de la sopa en primorio? ¿Tres? No, la sopa en primorio Está incluida En Que vos le aconsejaste Hacer videos en español Dicen Alina Sí Sí Vaya Entonces yo le dije Tenga cuidado Porque la van a buscar Sin duda Que la van a buscar Y así fue ¿Qué va a pasar? Que ya cuando Cuando ella intente Hacer videos De ella sola Le va a costar ¿Sí me entendés? Entiendo tu problema No es No es Porque a mí Hasta cierto punto También incomoda De que Es como que Si yo vaya A los chorros Y después Todos a los chorros Sí Entonces Yo por ética Yo iba a ir Por ejemplo Te lo voy a decir Como lo hago yo Aunque como aquí en YouTube Todo se vale Como dicen Este Vaya Yo iba a ir Al parque O sea Parque infantil Cuando lo vieron Puta Vieron No El tío Frank Fue el tío Frank Entonces Iba a ser Demasiado obvio Demasiado mierda Ir Después de que él fue Es como que Muy evidente Yo fui al mercado negro De ahí tengo calculado Tres cerotas Que fueron después Al mercado Cuando nadie se había atrevido A ir Sí ¿Por qué tienes que Tienes que esperar Que sea un tiempo Pues yo tengo que esperar A no ser que sea algo Vaya Así como la apertura De los chorros Yo creo que ahí se vale Ah sí Porque hay algo Que pude En el ratito Claro Pero Pero lo que Al punto de De la muchacha De ella De que Yo decía Que le tomaran una foto De que Que se le aconsejó Es lo que pasa Que hay gente Que dice Que no se escucha Porque me acerco Me alejo Mira Con 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 este Con este Soya grabaron Como tres videos No, no, no Yo grabé Yo grabé Cinco videos Con ella Y luego Le dije Soya Que fuera Que mal Le ocurrió Cinco videos Cinco videos No Pero los videos De este son chiquitos O sea Si este ¿Cuántos videos Hacemos el día? Dos Dos videos diarios Sesenta al mes Sesenta videos al mes Este se cerró Tengo una máquina Pero ¿Cuánto dura Es un pedito? Diez Veinticinco O sea Que con uno mío Algunas son las tuyas Correcto Lo único Es que es menos aburrido Bien filudo Pero Un menos piso No No Yo te gané Algunos meses De la ganancia De la ganancia Es menos una historia Pues ya te ha ido Un poco Con un poco ¿De cuántos mil Estás hablando Que es el de la Te gané No Cállate No Estás hablando De dinero No Yo no llevo mil No Yo llevo 200 pesos Pues sí Oye 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 Lo que te quiero decir No No Oye Hablaste Cuánto Hey Calle Dien Que veniste Solo Que te aguevar Cuánto ganaste el mes pasado Enseñame en el depósito Están rellenando Un poquito No Es que si vamos a hablar Deberíamos comprobar No Yo he visto que hay quien le gané a vos Y entonces ¿Por qué lo dijiste hace un rato? Me desmentiste Por eso Para joderte No Pero si él no tenía razón Se me hace que Se me hace que Te voy a enseñar A mí me es más Mierda Porque él te iba a abrir Tu mes Que solo subí como 8 ¿Cuánto? Para tal Para mí 1.200 ¿No? 1.200 Ya lo tengo calculado Con el descuento ya Ajá Dile Para vos Los dineros líquidos No Que son frutos Oye Oye Ya quisiera Con 8 videos Sí Y el pobre Que le hable Por 2 diarios Yo diario 600 500 Cuando ha sido bueno No me lo fregué Pues sí Pero ese no es el tema ahorita El tema Estamos hablando De los videos De Japón No es que Pero es que Me hizo mierda Con un tema Con un dato Falso No Pero yo creo Que a mí me consta Que por lo menos Este mes Siga nada más Que vos ¿Cuál? Sí Porque Porque no te voy a decir Cuarto No te voy a decir Cuarto Pero creo que sí Pero conmigo Estás regalando Contenido Ajá Pero es que Si te fijas Yo ya no he hecho Vuelto a hacer Ninguno en vivo Y ahí sí Te caes bastante En vivo A mí Sí ¿Cuánto llevo ahorita Este ganador En 151 personas? No pero De dinero No te interesa 7157 7157 ¿Va? No Va por ejemplo ¿Sabes quiénes tienen Seguidores que son Gadigosos? Es el pato Ah Porque el pato Tiene seguidores Gadigosos No señor de puta Por eso es que yo No sé si se fijan En mi canal Yo solo hago uno O dos Pues con cuerdas Dos videos En vivo Al mes Pero yo mejor me parto del hombro Que la gente me vea Y que nos perdimos del tema Que veníamos Y que todavía está con el pina Dale pues Jajaja Entonces aquí está la guitarra Y golpudo Ajá Entonces arriba arriba Esta es más en mi golpe Callate Entonces viene Hacen unos tres Entonces viene Y cuatro Y hace Entonces viene Y Tres y medio Tres y medio Y viene Y a todos Todos ¿Por qué no creo que la haya Ah no esperate La dejaste Y todos querían Y todos querían Grabar con ella Cuando el pina Cuando el pina En principio Nadie le dio Potencial O sea Nadie le dio Que ella podía Generar La gente está preguntando Que quiere ¿Cuánto era? Bien ¿Cuánto? Dice la gente Es que le dio No, mira Sale más fácil Mira El que quiera contestar Que conteste Y el que no Que no conteste Yo Tengo una meta mensual No sé Si usted tiene Una meta mensual No Son mil dólares ¿Por qué? ¿Por qué? Por menos ¿Por qué? Pero ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el que ha eliminado Aquí el único que saca Viene ¿Vos? No, no, no Meta, neta No Pero yo creo que Vos no tienes meta Tampoco No, sinceramente Yo no lo tengo Como meta Pero Yo no lo tengo Yo sí 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 tengo Si no se me Fijate Yo tengo Meta también Pero es que Fijate Que nosotros Lo hacemos Por piso O sea Tenemos una meta Diaria Yo le digo Que nosotros Como taxistas El día Que no trabajamos No ganamos Dice No No Lo va a decir Lo va a decir Por ese comentario Que acabas de decir Así que es mi amigo Y no lo sigo Por los seguidores Sino por la calidad De persona que es Me ha ayudado En situaciones Que ni ustedes Saben Que me ha pasado Las papitas Para majerarte El nudo El nudo El nudo Es que son pocos Calleja ¿Qué pasó con el viaje a España? Dicen Ahí está pendiente Me ha grabado el piso Ay, tú la puta Es que Ey, qué bien El nudo Maje Yo no le dije De Twitch Fui, fíjate Maje Están hablando Simón A España No, no al otro Ah, sí Pero ahí está otro No me cuento No te invitaron No me vengas a mamar No, pero también Gastamos un boquillo No, no se va a pasar Y nada Y quizás un boquillo Ni siquiera Yo tengo meses Yo tengo meses De no Tengo rato De no grabar Con bobo Yo tengo Quizás unos Cuatro meses Y así Seguí así Entonces El último video Que grabé Hace poco Fue del cumplea De esto Que fui Mi hija Lo invitó Sí Y ahora Vos no te lo dices Años Y vos Y dije Yo que no te invitar Y no iba a ir Sino te invitar Sí O sea Este sí Sí Ya Ya estoy Ya estoy animando Sí Ajá Pero es que Haber ido Con Carti Decía Que ya se influencié Es una culerada Increíble Sí Es que si no te vienes Llevar por la gente Ajá La regal te va a venir La regal te va a venir Ya vengan todos y con todas las programas No No La verdad Que le viene a ti Jardos Que pone No Sabé Es que Mira Mira Yo lo digo 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 Fui y asistí Y fue a colaborar con él Yo no le puse Yo no le dije Mira preguntarme O sea Yo solo fui y participé Mira aquí dice Hay mucha gente Que apoya más A los extranjeros Que los del país Eso no debería ser así Dijo Bueno Te voy a poner un ejemplo Hay mucha gente Que descaradamente Le ha dicho a mí Yo veo tus videos Pero no me he suscrito Porque mi familia No le gusta Pero está suscrita Un verbo entre nadie ¿Cómo es posible? Yo te voy a decir Una idea Que no te defiende Este Que si te pagaron bien Para apuñalar al gordo Dijeron No 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 Pero Decime Bueno Voy a poner el ejemplo Vos sabés Como en este En medio Así Yo lo digo Vi la oportunidad Y aproveché Entendemos Te voy a poner Te voy a poner un ejemplo ¿Cuántas veces han venido El Salvador Desde que han empezado A hacer su canal Ustedes? Unas cuatro Unas cinco Bueno Estos cerotes Han invertido Hijo puta En En venir En quedarse En hospedaje En regalos En lo que puta sea Vamos que te invito Que no Si querase o no Se han dado verga Y Cerote Y apenas Llevan Apenas llevan Doce mil Doce mil Sí Doce mil Sí Y como En tres semanas Aquella veinte mil Veinticuatro mil Veinticuatro mil Pero es que también Es mujer Esa es una ventaja Verdad Porque es mujer Y el hecho Pero el carnet También subió Bastante Sí Entonces Ahí es donde Entra Donde uno dice El salvadoreño Que está aquí En El Salvador Nunca te va a apoyar A vos Para la gente Para la gente No estoy hablando De un youtuber En específico Si es un extranjero La gente va a decir Ay que bueno Que estés en el país Que bueno Que te quedes aquí Y todos Saben que están Viviendo de eso Pero no dicen nada Si yo por ejemplo O vos Que sos salvadoreños Venís Este ya le gustó Estar aquí ¿Ereignos dicen ahí? Ajá Ya te gustó Estar aquí Ah no Pero entonces Los otros cerotes Sí pueden venir Y quedarse Y generar de acá O sea No tiene lógica Pero Y nosotros Fíjate que Con lo de Nina Nosotros fuimos A la Feria Santa Ana Ni sabíamos Fuimos Fuimos Y fuimos Nosotros A traer a Tilio Y a Tilio Nos dijo Que pasábamos Por Nina Y nosotros Nos llevamos Con esa intención De grabar con ella Así que Todo se dio ahí En la Feria O sea No es que nosotros La buscamos Y le escribimos A Nina Que hay que grabar con ella Y es más Hace poquito Ella nos escribió Y es que hemos quedado Mejor que en Los Ángeles Porque somos De pensar de boca Bien No queremos Traer eso Porque ya Se dice Ah Se está bien Con el chelo de Nina Mira Atilio es Es el uno Que conocí allá Cuando estuvimos Clamando Él es Atilio El hermano de Barrio Ajá no Pero te acordás Que yo conocí A uno Que andaba Con la I O era O era el que editaba Esa es la mansión tuya Debe ser el Brian El Brian O sea que yo Atilio Yo no lo conozco Májate ya Que buen puta Májate Es de un amigo Pendejo Amigo Mi huevo Su buen puta Aquí Mira Te voy a decir Después la gente Va a andar creyendo Mierda Májate 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 De mi vida Viene el buen puta Y dice Ay Es el Atilio Es un musiquito Májate Buena onda Yo te voy a decir algo A ti Te van a dejar Ilusionado No No Me preguntaron Santana Y por qué No andaba Con los youtubers Porque a mi Nadie me anó Yo fui a grabar Yo solo Y me encontré En la Ucrania Y la calude El día Que esto andaba Ahí Todo De reunión Todo En la foto Así Y me la matan A mi Hiciste falta A vos A mi No me invitaron Si es que La verdad Que nosotros Solo nosotros Y de repente Allá Dijeron Que iba a estar Ahí Ahí nos encontramos Al pato Y ahí Porque estar Ahí El pato Y los demás Nosotros salimos Porque en el video De nosotros Solo salimos Cinco Y de repente Que nos encontramos Ahí con los demás Y como Este Este No Es que Es que Mirá Es que Son cachimbo Y pasan Así Impata Detenero Aquí Dijo ¿Dónde está Si que Ahorita Respondiéndole Al momento Que la noche Va a estar Viendo los comentarios Y que no Como para Que usted Es hija Y No Que en que Echando Vaya Te voy a decir Algo Él Hizo La seña Es que Lo que Está Aquí Es que Nadie Lo vio Pero Te voy a decir Algo Vos Tienes La costumbre De expresarte No Me expresó Vaya Está Dementido ¿De dónde Está El mensaje? Va Va La Tienes Porque No Grabase Con El Pato Dicen es como que si yo hubiera leído el comentario yo te entiendo pero le estamos aclarando a la gente que no lo dice porque nació de mi es que yo requetí lo que este es que lo que pasa es que no lo recita porque todo lo que le diga que pasa entonces con el pato el pato yo no se que le pasa el pato es amigo de yo el pato es amigo de este y todo pero el pato es nuevo y tiene ruta de sexo este maje tiene bocas que alimentar entonces porque a veces yo la puedo agarrar al suave y solo subir 8 videos al mes y decir me ponen un ejemplo me vinieron a mi madre este no puede decir eso porque mi gasto quien es soy yo me dice que quiere invertir en algún culo pero entonces el aquel no el tiene los dos hijos ver el que se le ayuda a la tora ponedlo como esta de acuerdo que lo lea porque yo veo aquí una que esta bien fumada no, no, no tiene que ver el compromiso de la casa va es que vos nada mas vas a leerlo no es que vos lo decís va ya no ha salido con el compromiso de aquí va vale le doy pues ahorita está aquí sembrado entonces este tiene una presión mayor el pato no tiene esa presión es muy morboso no me estoy quitando internet para ordenar la calle que piensan del robo que le hicieron a karty fue mentira para dar lastima o algo mas yo voy a decir eso bueno te digo yo sinceramente solo escuché que lo robaron y ni siquiera lo vi espero que el señor le ayude en eso no, no, no incluso a mi me preguntaron una vez en twitch pero como nadie me ve en twitch no dijeron nada pero yo le dije si realmente necesitan el dinero y alguien quiere comprarme la plata no se la doy quizás para que la subacemos pero le compren la cama porque le dijo ahí está grabado el twitch pero como nadie me ve solo vi en 30 pelones nadie lo que dice aquí lo malo que está bien es bueno pregúntale a Kaelin por quien le dijo mierda a la boda de nadie ¿para qué bajar? no me le dejen ese tema no, pero respondámoslo es como que te diga pasame esa mierda no le estoy diciendo no le estoy diciendo que sea malo es un léxico pasame esas cosas yo fui a la boda de la rin bueno a hacer un día no como dice mierda o sea es un léxico salvadoreño de tratar cualquier cosa así es como mirar a nosotros pero es lo que yo mismo dije al principio de que la gente no está no está acostumbrada a la forma en que nos tratamos pero con él es que todos los salvadoreños que vieron esa mierda que se les pide que están dejadas también oye ellos saben o sea no es que es que es que los comentarios están bien fumados vale si le gusta si le gusta que le revuelvan el chiquito respeten respeten yo yo me puedo cuidar nada de ti por el hecho de que yo no lo conozco o sea ni siquiera lo conozco pero tampoco tan así como para yo poderles decir a huevo yo como un día que estuviera con él le digo mira este sería un del titanic pero no sería nuevo en el sentido de que tenemos otro por ejemplo cifro vayan a ver el twitter de cifro y le van a conocer el botón más cifro más que no entre el tubo en un tiempo si eso le gustó el miembro y que va a hacer el twitter 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 y nos da el señor dale mira enfocada esa cara este pone twitter y pone cifro show ese arriba arriba cerote ahí no 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 foto pone foto foto para eso si hubiera puesto dice me ayuda no aquí eso lo han etiquetado busca la cuenta oficial dale dale seguir pero la gente no me va a dar mentir y yo después de ver que alguien está haciendo un monólogo porque vemos a Josué que está ahí tirando la calleja y de la nada dice no me liberé y sale ahí y sale un copilado pelado vos decís cuela que fuerte porque vos no le querés a nadie pues bueno vos sos gay pregunta en calleja si yo piensan lo que quieras nada de verdad como te puedo ofender porque alguien te diga eso si no 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 pero si vos algún día salís con el abogado yo te voy a apoyar si 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 no yo lo apoyaría porque hasta ahorita a mí solo un cerote me ha desvirgado el culo o sea todavía no ha probado ninguna ajá yo pensé que me se llora se llora un trozo de caca ponte no así no yo si en mi vida en esa onda yo si no no ya no tengo el escalato el escalato de paquete gordo que que pensás de como la de base en españa al calleja dice españa es lo mismo que yo le digo es que mira de que vos vos solo no vas a ver aquí aunque tiene una calidad visual bien palomo no es los mejores del país pero él solo no lo van a seguir él tiene que llevar a su bordeo es una hora de envidioso es que son hablando de los youtubers siguen hablando y dándole más fama porque es lo que están haciendo mira en eso tiene razón lo que hablamos en eso tiene razón pero si no 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 yo creo que la gente que se acaba de conectar no sabe de lo que dijiste de moco loco que pobrecito el men ahí no recuérdense si ustedes creo que puede servir de experiencia y no si ustedes matan a alguien que ya no en cárcel para eso con 10 mil dólares no les estoy diciendo que lo hagan igual yo me esperas que uno va a 10 mil dólares a un lo salga como lo salga yo que te salte el preso no se raje la familia se rebuca un palomo bueno si ustedes matan a alguien yo sé que en el momento se 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 no 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 gente sino que piensa que estamos criticando a otros youtubers porque nosotros empezamos en contexto comiendo y terminamos hablando de cosas que ustedes mismos están preguntando entonces bien oye lo que dice aquí a marcos y no son si saquiosos no no o sea que va entrando eso es que es que es va entrando va entrando va entrando va entrando son el diablo no lo han visto el dicho que no hay el abuelo yo les digo esto este soya le ha dolido la pregunta que este le hizo la esposa desde ahí hasta mi hermano le dijo si a mi me dolió lo voy a mirar José Arteaga te mandó cinco bolitas y te dice gordo me diga que sos tan único y te felicito porque fuiste el único que no fue al desfile a la fama de eso al desfile yo no fui a la fama yo no sé como ni el sol no no porque después de 20 años nosotros después de 20 años yo no fui porque yo no fui porque yo sabía no yo sabía que si iban a ir un verbo no nosotros nosotros agarrando nosotros nuestro rumbo y ya porque somos una idea de este compadre que dice que uno tiene que salir por uno solo te calaste cerote no a por por echa esa mierda vamos a madre ese es el efecto de la boya que eso voy a dar un perfumito estoy alguna otra pregunta que tenga para que después diga que ya que dice que de mil dólares si matan a alguien vos le dices una finalización Dice que René Valdivieso en un en vivo dijo que Calleja era gay Si René lo dice es porque te huele a algo Es que nosotros Nosotros Pero era una broma Ustedes tienen que ser La gente tiene que ser madura Y entender de que Hay gente defendiendo de que no son Dicen No imaginate que dicen Dicen Es que vayan a ver Una edición Mira, para ir a ver el regalo que don Soya sí te me hizo ayer por mi cumpleaños. ¡Eh, no, no me están creciendo mal! ¡Eso se jode! ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué fe tiene que estar corriendo, mano? ¡Eh, ponganle a la presión! ¡Eh, ponganle a la presión! ¡Eh, si no le gusta! ¡De qué estamos hablando que yo le vaya a dar! ¿Puedo tener que ir con el círculo? ¡Eh, eh, eh! ¡Los niños ganan! ¡Mare, juntos trajimos un pollo! ¿Por qué estamos saliendo en el barco? ¡Sí, este me dijo a mí cumpleaños y llevo dos pollo! Entonces, aquí un viejo me llevó a un lugar exclusivo. ¿A donde las minas? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ahí está en Instagram! ¡Ahí está en la foto en Instagram! ¿Con las tintas? ¡No, callar! Yo siento que la gente tiene que aprender a no hacerse. Imagínate si es un jueves de vacaciones, agarrar el teléfono y empezar a ver a alguien que no le gusta o en el caso de que no le gusta porque dice que estamos cayendo mal. ¿Cómo vas a seguir viendo algo que te cae mal para ti? ¿Quién es el pendejo ahí? Ya. O sea, si usted no le gusta de eso, o sea, no le va a repetir y mandar a la mierda a gente. No hombre, si a usted no le gusta lo que ve, vaya a hacer mierda, vaya a buscar algo más educativo y ya pues, o sea, sea tranquilo, sea feliz, lea Cerote. Dice que Mente Soya o que lo dejó la mujer. ¿Qué? Mostacho Gamer 51. Mente Soya que lo dejó la mujer. ¡Ahí cuando te separa! Pues esa es la única mujer que te dejó, creo yo. No, no me dejo, ella ya la voy a llamar en vivo. Dime cosas que no la dejaste. No, no fue como un acuerdo, no solo. Yo te he visto donde te dijo, pero tú le dijiste eso. No, 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 esa ahí lo ha confundido porque esa fue. Dice que qué pensaste el youtuber salvadoreño. ¿Qué piensan, qué piensan? ¿Qué piensan? Que dice, qué piensan del youtuber salvadoreño, la tiro así. fíjate que yo solo lo he visto Inherente, antes de hablar de eso es la gente la que lo está preguntando o sea, usted dicele después ay, se estaban colgando de hablar de otros no sean pendejos, porque si ustedes no preguntan cuál es el pilla, no sé qué, les contestan pero ustedes preguntan me cae mal, no he respondido que los C detrás, o sea nosotros tres nos estamos colgando de la paga de ustedes no, 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 no y si así fuera, ¿qué tiene? nosotros persiguimos si ellos se estuvieran colgando de nosotros nosotros somos conscientes y si nosotros nos conviene a veces nosotros nos dejamos colgar de A que alguien se colgue de nosotros porque de alguna u otra manera, pues también pues sí nosotros ahorita, el mismo que está grabando y nosotros hubiéramos querido sacar contenido hubiéramos grabado y vamos a necesitar porque, no, porque es que pero que les vuelve a ver primero, primero no sabíamos que íbamos a grabar y hasta aquí sale en el vivo esto venía grabando vos, vos venía grabando este día venía grabando él venía grabando y ya no grabó pero él venía grabando no, pero ellos ya, ya no tenemos de grabar cuando eso empezó ya no terminó yo creo que yo, modo moreno que no así, yo trabajo yo pido en YouTube todos los días yo te voy a decir yo te voy a decir Josué, Josué yo cuando yo he aprendido muchas cosas de Josué y yo no es porque sea mi amigo pero te voy a decir algo te voy a decir algo Josué es el único a mí no, si no me me lo presentan pero es el único YouTuber que hace 60 videos al mes 3 diarios 3 o 4 videos saca el diario el pendejo se levanta a las 5, 4 de la mañana y a las 6 ya anda ahí viendo si hace videos y sigue con su vida familiar a tener a su esposa a su circo uno en vez guiado pero aquí te voy a decir parte de la que yo le agradezco a Soria sabes que en más en más de bueno en mucho tiempo no me había levantado ni una vez a las 9 de la mañana yo cuando este cerote viene le digo por favor el cerote dormí o sea que el cerote dormí es que te despertó o sea me levantí y me desperté a las 4 de la mañana a la hora que realmente me levanto a la hora de meditar pero como no tenía nada que meditar vine yo me fui a bañar y me volví a dormir y desperté a las 9 de la mañana señal es como que si yo a revelar el miedo de tus huevos que antes señal quiero ver no pero ese está más fuerte no sé no te si estás enfermo no hombre pero no sacaron eso no que bien que bien al hotel al hotel pues lo que te quiere decir es que he dormido y he descansado créeme que hasta mi familia me dice o sea yo ya voy a descansar porque incluso hace dos días así de estar con el estrés de trabajo yo le contaba has visto la matriz cuando lo desconecta y cae así cae en la casa porque en la vacuna se estresan o sea porque porque como yo lo que era en youtube es para mi familia Larín Larín dijo que iba a inaugurar su casa con todos los youtubers quienes de ustedes que están aquí ahorita van a ir a los que él nos diga y hay más que ver si nos quiere invitar o no que hable de la hacienda embrujada está diciendo la gente que hable de la hacienda embrujada eso lo voy a hablar en otro video ahí es donde yo la producción pero no es el todo sino que es un video de 55 minutos como que ayer documental que opinan de doña leticia que se hace pasar por inválida no sé no la conozco yo pero si se hace pasar por inválida ah ese es algo de tiktok ese es algo de tiktok ya sé a no ser que sea un personaje no 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 hay una onda pero ese es tiktok aquí estamos ahí y todos aquí tiktok compañeros pero es mala onda sí en el resumido mala onda que 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 ahora eso si pero espera te lo dije como que dije que está probando una onda como cuando te ponen en una silla de ruedas saliendo a caminar esa es la misma onda ajá en el aeropuerto o como jajajajaja ya te lo traen me llevamos en el carrito de golf ajá dije que ya era mi alguna otra pregunta espérate la gente me hizo que no lo voy a conocer de jameson 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 la gente pregunta y se contenta y piensa que estamos hablando y viene otro que no estaba desde el principio y dice ay estos ciotes se están comiendo otros youtubers o sea nosotros empezamos haciendo la mierda nosotros aquí hablando ustedes empezamos a preguntar y como nos debemos a ustedes empezamos a contestar después dicen que después responden de que piensan de amaya celaya bueno primero dale yo no lo conozco mucho si he hablado unas dos tres veces con él porque nos hemos topado verdad hemos grabado alguna mierda una vez él fue a grabar tranquilo lo que sí yo he escuchado varias cositas el mal de él verdad que todos lo saben no es un secreto todos lo sabemos verdad si es verdad no me consta y tampoco lo puedo defender porque no me consta chambre o eso le voy a llamar de amaya celaya de amaya celaya casi no he parlado también con él solo he parlado en la boda solo sé que tiene una moto como dos motos y un carrito blanco eh casi nada ya saben los bienes no no pues con uno de los tres videos que vean con uno de los tres videos que vean que vean de amaya vaya yo a él casi no lo no lo conozco mucho es cierto que son como esos youtubers aislados que hacen sus mierditas y no se le permite a nadie de la simple opinión de él sé que viene de la usa y que como que él tomó un pasado oscuro verdad y para eso eso es un poco sensacional la verdad es que si no lo conoce antes no lo conozco a los dos ayer que no vi en el desfile pero no lo vi así no lo conozco no puedo opinar de él porque ni lo conozco tengo el peso soy a aconsejar calleja jake solo lo utiliza vos lo dijiste yo debería hacer del contrato y para que james acu Mercedes a mí james cuando estaba enfermo de covid recogió dinero y mando el dinero de le recogieron como $400 mandó o sea dijo que él iba a poner el puesto yu складó por teléfono mando la foto y mando solo la sanación, como si era 400 no limpe el descuento, mando lo que era eso fue, e incluso le agradezco porque él me menciona que soy uno de los chuchubes referentes de Santana ¿Y a Paya Celaya? Ah, el brother se mira mi orina ¿No está colaborando? Así que no, solo oí un video que quería irse a vivir a Santana Entonces hablamos con él, para conseguir, casi en eso usted está No es lo que están espameando, que espamean mucho, o sea, dale una boca, dale, es decir, salvar 4K el trato de todos ustedes Coma mierda Mirá Los Cerotes vienen como el del 2011, vas a comprar un canal que nació el año pasado, también tiene algo de lógica Cerote Para empezar hacemos contenido diferente Este, nosotros somos ¿Gordos? No, aparte de eso Es que controles la gula, dicen ¿Qué? 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 Yo, 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 de Yo quiero agradecer a Marlaco 503 por regalo con mi credito ¿Señar? ¿Qué? ¿Qué? No, eso es una hoja para, para que le saques sangre? Yo de Jason, este, yo lo conocí así, como uno lo usa, pues, mira videos de aquí, y es que decir, él es un, ya tiene años de estar en YouTube Ya vamos, Carlos, y entonces, pues, yo miro sus videos y todo eso ¿Qué? Polémico, sí, es polémico, pero no me consta que, que, de lo que le ha pasado a la gente, a lo que le sigue, a esto hay muchas polémicas O sea, personalmente, ayer, como yo sabía que los uno le define, eh, 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 si, de lo que le digo, hasta ahí, pero más de horas, porque ni nos conoce, que lo veía a nosotros Y ya estaba bailando, el baile del borde Ajá, ajá, ah, sí, y las veces al año, pues, se lo reportaría por YouTube, porque, aparte que nosotros, hacemos videos, pues, también lo miramos, y, miraba él también, a él, además de ver ahorita, pero, sí, no sé nada de la vida personal de él, como lo sabemos que tiene otro Y, caro, sí, no sé nada de él, como puta, se arruinó eso, amigo, por un cielo, tres milagos, por una llevo Va, a agarrarte el vaso grande No, ahí, de Jason, este, me ha regalado una gorra Me ha regalado una gorra, es lo más que sé de él Ah, lo que sí, que él nos dio una entrevista De preguntas en cómo, eh Sí, pero lo que pasa es que en ese tiempo Ah, estaba en polémica, eh La verdad que pienso que también ha tenido mala La verdad que, en vivo, ahí está Quédate, quédate Aúl, te deje, en vivo a la vez ¿Y si te opinan, que en vivo, ahorita ya regresamos? de Tocho Morocho hay que hacer para tener una colaboración con ustedes escuchen como se hace para tener una colaboración con ustedes Tocho Morocho es uno de los canales que tiene contenido exclusivo que no hace pendejadas como nosotros donde él anda entrevistando a gente que vivió en la guerra ¿qué pasó cuando ese Tocho Morocho relato en mi caso sea un youtuber que tenga pocos suscriptores en mi Facebook los números de teléfono me llaman a agendarme una cita porque yo soy de las personas que tengo algo que hacer cada día entonces en realidad esto es así y con gusto agendamos las cosas Carolina Carolina está preguntando y por estos dos no sé ¿dónde vivieron la guerra ustedes? yo no estaba pequeño no había nacido ni una era no peor no te sirve ni ese no vivió la guerra porque vivía en puna de oro y este sí y este que va a vivir la guerra y la bolina cuando fue la guerra todavía estaban viviendo ¿todavía estaban viviendo la guerra? ¿tienes historias de guerra? fíjate que no hay muchas no te sirven de nada yo si tengo yo viví en Santa Ana en la colonia donde no 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 hay necesidad que explique solo si si yo viví en la guerra Carolina Hernández dice ¿qué piensan de los youtuberos del parque de libertad que solo piden piso a la gente de la USA? es que se han hecho muy famosos pero van a bailar allí los viejitos los viejitos que bailan allí si ustedes ven que alguien por ejemplo ahorita alguien me va a donar 10 pesos dórenlos allí entonces ese dinero es de ella esa persona puede hacer lo que quiera en lo que la gente se gasta el dinero miren, les puedo decir algo si ustedes se fijan en mi boladito aquí no hay nada o sea que nadie me ha o sea ahorita nadie me ha donado métanse a canales por ejemplo de 4K métanse al canal del Pato a otros canales y ustedes van a ver cerotes van a ver rojitos rojos que te sentías hasta mal decimos coma mierda o sea estos cerotes tienen tienen la misma cantidad que yo pero tienen cerote topado morados rojos colores que yo en mi vida nunca he visto así bien así como este que ahí va a estar bien socadito dice chico tenador dice el dinero o sea no podemos decidir que la gente haga con el dinero lo que ellos quieran a mi me sobra con que vea mis videos suficientes por eso que la maya se la haya con un señor del parque hizo una acción vieja así un video que creo que tiene como cinco millones de vistas vino aquí el regreso le dio billetes 200 pesos y lo llevó a comprar y le regaló creo que ropa dice calleja hipócrita vendió al gordo y le mató los chuchos a la Georgina usted lo ha dicho a la puta y el que lo termina dice la maestra es una persona buena donde hablen de su propia vida no oculta su pasado y eso es de bueno nosotros como público eso va a valorar no lo entendemos bien porque ahí sube antes los videos donde se trata se trata se trata solo de calleja dice la festividad el invierno en el municipio de Perquín nadie va allá tanto donde hacer contenido fíjate que vos tenés razón si huelaz este cerote está comiendo y la está borbollando yo te voy a decir que ese comentario tiene razón pero es difícil y no es nuestra culpa es difícil no es nuestra culpa que la gente de allá no quiera exhibir las cosas de ellos nos toca a nosotros ir a yo creo que él tendría que el youtuber siempre aquí yo te voy a decir cinco vlogs que dice cuerpo verga vengase para acá el fiu fiu para el pollo dice se lo trae con él ah se puso madre en el chicago pobre yo lo conocí en el canal no para nada por tu qué opinan del prado larín ya hablamos del prado larín dicen jefe ese cerote conectate no estás leyendo los comentarios no pues que me ayude este aparte de que ya no aburrimos un cerote aunque había dos mil aquí una cosa no aburrimos tampoco entonces es en conclusión si la gente decide mandarle dinero a los que están allá en el pelo de ellos yo lo vi yo lo tengo ubicado y con eso es suficiente ya tiene un cuento de venta de trompas 503 le manda salud este doble 20% los dos no no pero no 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 la venda ah de aquí o que que lo ha decido no que lo que le pasó lo que le pasó es que lo quería decir yo no puedo decir lo de qué yo lo puedo decir no pero quería decir la voz de qué pero ah si se le ha negado un verbo de gente mejor a él pero y ¿por qué quiere decir eso? ah él quería decir no no es que ahí es donde va el punto usted tiene que por ejemplo el caso de este lo pongo de ejemplo porque yo siempre he dicho en el caso de los deschavetados a mí no me dan risa los de otro cerote el 4 calla burre dice el 4 calla burre dice pero de ellos vaya yo ya les he dicho y siempre les he puesto de ejemplo los deschavetados no son enemigos míos por cierto hasta por ser enemigos de ellos me he metido en pedos y yo termino pisado porque los o sea ellos ni me hablan a saber pero si vos no ayudaste con los dirigentes ayúdanos en la pista para que van a bajar y desprender no es que yo veo como se va a bajar a veces si yo creo que a punto más como por ejemplo con ese entonces yo por eso que yo con ese que descubre y yo voy a hacer cosas y yo soy lista y patricia te mandó 10 pesitos viejo 5 blogs mandó hace un rato 5 blogs mandó hace un rato te digo no 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 claro no hay ahí hay una de Don Julio ahí hay una de Don Julio no 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 sabes que podemos probar sabes que podemos probar hay una bebida de Islandia que no se ha abierto y hay bebida de allá ¿cuál es? Don Chaca ella aguanta con todos los comentarios dice Calleja habló mal de producción ¿qué dije? a saber no lo dijeron no no toques el tema si no es que ya me acordé es que yo ya me acordé mi dato no que escriba que dije no 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 Fosy Cerna Fosy Cerna 10 pesitos 10 pesitos bendiciones si se lo dice que el alcohol está a todos desde Los Ángeles dice Fosy que los quiere ver luchando en tanga de ustedes dos si algún día lo hacemos va a salir a nuestros canales ey 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 vos mirave Ricky ey mirave ey vos ey Ricky 10 mando ey Ricky 10 50 bolitas se merece que vos lo le hagas el comentario que coma mierda si yo nunca me mandan de ese espérate aquí voy a ver aquí voy espérate yo debería de crear un programa para ayudar a crecer canales lo intenté y la gente mejor se fue a la mierda dice muchachos dice muchachos recuerden que todos los youtubers tienen algo único en sus contenidos aunque este aunque esté exponiendo el mismo lugar en excepción en excepción son los que tienen contenidos exclusivos como tocho y rescate y pesca ah vaya si pero no si pero no pero esa es mi opinión vea como yo tampoco mando youtube o sea mira que pensas de la separación de la tamalera y su nuevo carro cuando yo cuando yo conoce la tamalera ya tiene carro ya tiene carro un corolita vergón como dos mil dos a mi me gusta está bonito ver el teatro pero ¿por qué me lo das a mí? ¿no querías un novotopio? si por los signos hasta bolas ay mira ay dicen que al final no respondiste si estaba enojado con el pato otra vez cerote que no respondiste dice al final no hijo de puta no estoy enojado con el pato decían que estaba enojado con este tampoco o sea solo que el cerote está enfocado haciendo videos y y ya o sea y para eso aquí estamos son muy libres si no están conmigo no me gusta hijo no pero esas calles no no esas calles aquí en Colombia no porque quien es para correr vendejo no 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 para correr para correr no es para andar a lo despacio ¿ah? en el estándar mira con la paja que no me lo prendo a la higoputa a mí se me respetó Gamaliel Rivera 5 bolitas viejo saludos a 5 maletas que se echen un trago cada uno dice no tomamos no tomamos nosotros 5 bloques otra vez 5 bolitas madre le quiere llevar unos dulces para 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 la boca dice que se coronaste república dominicana dice Marvin dos pesitos dos pesitos viento pues ella es que la cara se me va a correr el granado me pone como estaba el granado no no tengo más ay cero pijas seguís pensando que pato no tiene talento dice yo creo que lo hemos dicho por pero es que es que la gente no me lo cuesta y aparte nosotros le decimos que estos amas van a llegar al millón o sea yo soy 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 un ganamiento es un algo pero yo soy todo porque no hay que tiene el millón ahorita tal vez tiene que servir que yo dije que yo dije yo acá llegué a decir que hace unos meses que va a tener mi vida si no tiene servir hey quien leo los invito a comer tortas en mi negocio ay vamos a quien leo tampoco usted pase eso y le dice que si pero todavía es hambre yo soy yo soy yo soy me escribes ese doctor pero ya lo tengo ubicado quien leo es patricia es patricia flores le mandó ahí también le dice patricia solo mandó vaya 5 blogs dice reportame ahorita llego dice pero que quiero que el café quiero que trae el café yo también quiero café el café el café el café el café ¿cuánto tiempo llevamos en vivo? 124 minutos 2 horas 2 horas 2 horas traete unos 6 cafecitos capuchinos más de 2 de la parte lo voy a reportar pan dulce, pero como se llama 5? 5 vlogs, que no se llama, que digas 5 vlogs, que digas que son 5 vlogs, que venís de un gordo cerote, quedando un mustang mierda, así como nosotros, y te reclamo, ay los de Oscar Santoroye, a mi ni caba el hermano, dice el vigilante que apenas ni cabe, como lo digo, que queda cabalito, aykenhane, lo mandas que viene, y dice, ¿cuántas libras crees que hay por todos, dice los que están sentados? mira que hay 7 jajajajajajaja baj esto ya bajale no 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 porque me estas tirando tan duro las pedradas es que esas trajeras y las han tirado todas y distintas hombres tipo de puta y atrás y no son 100 mil seguidores pero magi ya como le decimos algarismo millones a vos también no una máquina de hacer dinero aquí la gente te está calculando 600 dicen 600 te calculan que opinan del hilo el viejo ah que que original pucha travesías me encanta fíjate que yo siento que de de contenido pero pero se quedó con con la empresa que tiene el de de publicidad pero siento que le hubiera seguido y que no le hubiera dejado o no se porque lo habrá dejado sinceramente bueno llegando a tu punto de youtube que ya tenes algo y te retirabas o sigues con tu negocio y aquí y aquí la gente te está relacionando con la tropical pavo dice está bueno está bueno con mi bolsita puta hija jajaja 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 marvin ayala cinco bolitas dice ahí estos son los meros cracks de youtube callejita cuando vaya el salvador nos echamos unos tragos don julio patrón puta una 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 otra una y una la y la una y la una duele la Y ahorita me senté en la ciudad de aquel, hombre, qué rico trabajar así. Entonces, es esfuerzo, pero lo vamos a lograr así. Vale, mira, alguien aquí calculó, mira, calleja 450, soya 400, los dos guanacos 650 entre las dos. Y entre los otros dos, y Josué 550. No, yo peso 270. Sí, yo peso 3,86, y ahorita, 2,80, 2,90, sí, me mantengo, pero tengo casi 3. Parecía un cabrero, no es 3, pero ya que ustedes vienen de allá, y una vez yo vi algo, yo nunca he probado el in-and-out que ustedes dicen. Ah, ok, pero nosotros tenemos ahí donde tenemos que estar, para que los comandos, o sea, ahorita, antes. Ajá, porque ese volaba jamás, jamás lo he probado. ¿Voy tomar? Y el que jamás he probado también, es un tomador, no es que comió un tomador. Pero eso, es que, pero yo no lo haya. Él si va a carnes, por favor, recórtese. Si va a carnes, sí. Este, amor, no sé dónde hay que decirle que le pido unos días. Este, bueno, tiene contacto, pero si va a carnes, ¿por qué no? Hago una sal un día de esto. Aquí, yo pongo la paz aquí. ¿Cuál es la paz? Sabado. Vaya la mano del diablo. ¿Qué pasa? Quiero sacar el gordo. ¿Ah? El otro de la boca del boxeo. Ah, no, y si no pongo la de la paz. Ey Calleja dice que vayas con el gordo a rescate y pesca, dice. Ya fue la tierra, aquí en donde lo iba a ir. Yo no he ido. Ay, José, pero ya está la onda, porque ese ya no lo va a atacar el búrido. No, ya no, ya, ya. Ya se desahogó. Ya lo puede invitar. Y no, yo le tenía que decir a alguien, yo que... Es que... Te lo he hecho a decir que no lo haría. Ah, no, 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 no. Si te servís a echar otro, no. Porque si te da cinco dólares de súper, que se lo eche. No va a tener ya listo. Sí. Me están al por 20 horas en la vida y yo creo que no puedo dar. Ay, no puedo dar por favor, ahora el gordo, me hace para que me muere la casa. No tiene. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ya hace un gran vacaso! ¡Puta! Más que la mierda es doble. No, ahora... ¿Sampato no lo voy a decir cierto? No, nunca te me voy a decir. Bueno, gente, diciendo... ¿Por qué usted no lo ha tomado? Sí, pero... ¿Y ahí? ¿A todo lo chicha? No, ya fue bueno un tiempo, pero... Es bueno. La chicha es como el tamarino pero fermentado. Cuando vayan a Santana la van a probar. Esta ya la probó. Es buena. Es buena. Es una obra bien rica. Bien hecha. Bien hecha. Bien hecha. ¿Por qué no vayan a Santana que lo llevamos otra vez? Vayan a Santana porque ahí... Bueno, ahorita... El último con el que la ves fue el tío Frank. Y hizo una saga de videos. Comidas que solo puedes encontrar en Santana. Entonces, hay muchas cosas que... Que solo la vas a encontrar ahí. Pues, ¿me entiendes? Es bueno. Tenemos un ojo de agua donde este se metió. Celebramos el cumpleaños. Muy rico. Estar ahí. Del lado. Del lado. Lo alquilás por $35 dólares todo el día. Todo el día. Todo el día. Vaya bien. Marvin Ayala mandó los $5 para que te le eches. ¿Qué colores? Verdecito viejo. Ah bueno. Ahí está. Ahí dice. Que se eche el tronco. Te mandaron un shot por $5. 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 Ya lo mandaron ahorita. Si ya lo mandaron. Más de otro para que me de un tío. Voy a dar con los shots. ¿Hah? Solo a los tres. Yo por ahí voy a dar. ¿Qué es porque yo lo querate? Yo por ayudarte man. Y aún así. Ese día que me eché los $22 shot. Ah. Dice como $250 dólares. pero vos sabés que aún así por 22 es muy poquito ustedes que tienen experiencia con Jake para pedir sabés que es muy poquito es de que tienen experiencia para pedir para empezar cuánto cuesta esta botella pero el precio no tiene un precio esa tiene más de un año que no la tenía y es de 12 años o sea que ya es de 13 voy a ahorrar para una silla como la de este por cierto vení a acompañarme soy un pendejo, he dejado reproducir los videos ahí el correo se va en internet vengan justo acá síganme pero por eso también no me voy a dar un comentario y los videos de quién son? desfile 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 aquí tenés que bajarte aquí ves para abajo, para arriba para abajo estos chores están lindos más de quién es este? de quién es este? de quién es este? mira, el señal a mi mustang no voy a esperar un día pero primero lo tengo tapado y el segundo si nos vamos para allá se pierde la señal se va a caer se va a caer una de estas vaya mi gente José necesita una de estas ahí te voy a dar la ayuda por medio de eso ya vas a ver nos va a contactar si descaer yo me lo voy a dar hey vamos aquí tenés el play para darle vida a golearlo el fifa ahí afuera este es el el play no 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 porque ahorita estamos ahorita estamos en vivo aquí está la play 5 eh no no puede ser ya va a venir 5 a ver que va a venir 5 a ver que va a venir 5 a ver a ver con que traigan los cafés y pan ajá a ver y que no hablas después que va a venir 5 a ver a él le puedes preguntar sobre lo de la excepción o sea la ventana la ventana si oiga no ya que sabe porque también si ah no me decía que hay que ser de trabajador si que entonces mira en el culo lo tienen aquí pero hay que hablar al baño mejor nada pero no hubieras que descansar descansar es que duermo imagina que todos los días por 7 días levantarte a las 3 de la mañana y acortarte a las 11 de la noche aparte de todo lo que este te dijo que hago señal que es eso calor es un olor como calor ay dios que dice la gente preguntando siempre por moco loco que se vieron ya venía el experto 5 blogs a decirnos que va a pasar con moco loco ve que opinan que opinan de Adam Noches no te gustó de Adam Noches y la nueva novia de Adam Noches la gatada no la he visto y la nueva novia no sé cuánto tiene de nicotina no sé cuando va a hacer un video de paranormal vos callas ay 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 hijo puta no sé si es la mienta es la mienta creo es un mentolado no pero también quiere mucho de nicotina y eso de quien es tuyo para dejar de fumar que es pedo ahí lo compramos fíjate que no lo vemos que ponele el puta no tiraje para aquí le pegan un dos y el requemado y el requemado y el requemado el youtuber no es el que es puta y dice el que leelo ¿cuál uno? arriba ah lo de videos paranormal ah sobre el judío dicen no sé fíjate ¿entendiste? boniano boniano ah vaya ese es otro ejemplo de que el salvadoreño lo que pasa es que hay mucha gente no le gusta pero no para allá vamos a tirar la ropa a mucha gente no le gusta que uno hable de esos temas porque porque son salvadoreños y le duele que uno les diga que apoyen que apoyen más a un extranjero que a uno de aquí o sea esto no es nuevo se de todos los ámbitos en todos y en todos los países no 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 te voy a decir los mexicanos son colombas no los mexicanos yo puedo decir los mexicanos apoyan a todos pero a los de ellos no los dejan perder nunca nunca los mexicanos o sea se suerte en otro nivel los mexicanos se apoyan entre ellos y apoyan a otros yo no lo voy a ir eso en los mexicanos a ver si te puedo decir porque no trajemos de la América entonces nada más hay dos porque si va a ir al carnaval de San Miguel pregunta a la gente ¿sabes qué? al carnaval de San Miguel se lo pagaron fuera pero lo que pasa es que madre mucha gente primero para empezar la gente piensa que ya no es COVID así como este que ya provoca así la muerte con esa mierda ya lo piensa más yo también la aprovecho ajá luego ya entonces ya hay de pensarlo ¿por cuánto? por un par de pesos o sea a veces también uno por salud también a veces uno ya también no se pone tanto claro si toca es trabajo es obligación yo en el caso por ejemplo yo he pensado la gente habla un poco ahorita con se anda saliendo y la cosa es que a veces vos se calculas que no somos suficientemente fuertes como para lo del COVID abrió una ventana que nosotros no nos la podíamos y era de que si alguien anda enfermo estos cerotes ¡Ey! ¡Está abierto! Marvin Ayala a dos pesitos desde Massachusetts ¿Qué pasa es que trae dulces de los que huelen a pedro trae, mira ¡Ey! yo te dije que los dulces te traía ¡Ah! que son dulces de fuego ¡Ah! ¿Qué va a ser el dulce que te trae ahí? por cada dólar que manden una rueda seguro que por cada dólar te lo vas a treinar todo no, si son un 40 te lo pago con un solo super chat te lo pago ¿Para por cada por cada 5 pesos una ronda? y hay uno que sabe a vómitos a todo sabe a calcetines sucios a pedos no a comida de perros no este trae pescado muerto la primera ronda va a ser gratis más o menos esperate que hay preguntas más importantes pero ¿podemos responderla? no 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 de verdad no no de verdad no 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 demostra la oligarquía que te va a dejar mandenlo a pedir por Hugo viejo más no por 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 sí claro más 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 No es para duro, estamos en la transacción yo. Voy a tener registrado aquí solo un pedido, ya estamos en la transacción. No sabemos que nos va a pasar. Cuántas veces, cuánto te debo? De Chile. Trae la silla a... No, 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 no. Trae la silla de... Pues sí, porque no entiendes que la otra está de Cristo. El hombre es un gamer. Entra ahí, sí. Va. A tu madre, hijo. Vaya. Le voy a dar la primera, hijo. Tú y a quién? Ya salí a buscar a ti. Hijo de la gran puta. Pich. Puta o vómito. Yo creo que después de eso, dulce, no va a tener el campeón. Hey, pescando con Josué. Diez bolitas. Amigos, saludos desde Florida. Yo le pongo a sube bendiciones. Lo pescamos con Josué. Mami. ¿Otra patata con Josué? Yo creo que este, bebé. Mira. Ese es del vómito. No, el color. Ese me salió. Ah, ya. Lo que te llevas se colga aquí, bebé. No, ese es de... Sí, por ejemplo. Ahí le voy a dejar de pagar, bebé. Ahora te un poquito te llevo. Jajaja. Jajaja. Ey, no querés esto así de mejor, bebé? No, mejor. Ajá. Oye, el hijo de... No, hombre, no. Jajaja. Ey, no. Se aplicó. No, hombre, que... O sea, abarca menos espacio, pues. Jajaja. 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 Es que el piso te hace loco. Jajaja. Saludos, saludos aquí desde California. Desde California, María Reyes. Saludos. Jajaja. 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 Piso. Ey, bendiciones, hermana. Besos. En la roca. Ey, un saludo ahí. A todos también. A María Reyes. María Reyes. Un saludo muy importante desde aquí, de El Salvador. Nosotros agarrando suscriptores, estamos ahorita. A ver, mira. Cinco. Cinco. Quienes menos. Quienes menos. Quienes menos. Quienes menos. Dátelo. Seguro, man. Ey, que era el pitch. No, no. Pero dale vos también y vamos a ir al mismo tiempo. Pero tienes que dar a estos cerotes. Ya van a caer los cinco pesos. Ya estuvo. Ah. Ya cayeron otros ahorita. Saludos a todos desde Las Vegas. Saludos cinco. Saludos. Jajaja. Puta, el mismo. Jajaja. Jajaja. El que es más brillosito con puntos nuevos. Más, más. Va. Dale, dale, dale vos. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Dale, dale. Dale, dale. Vamos al Calleja. Jajaja. Jajaja. ¿A quién le va a salir? De duro o no te salió? Los dos que me he hartado han sido de vómito y de pescado muerto. Jajaja. Jajaja. No, no. Comételo. Son cinco bolas, man. Jajaja. Son cinco bolas, man. Jajaja. No, no, no. Comételo. Comenela. Jajaja. No, no. Jajaja. No, no. Son cinco bolas, man. Jajaja. 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 Mira aquí. Aquí queda el medio. El más mierda. Ponlo aquí y lo giras. Mira los dos que te han quedado ahí. No, no, no. Este medio también. No, pero hay que ponerlo así porque si no queda... Yo me lampe otro. Vamos a ver. Vamos a ver otro. Me salió un blanco. Dice... Dice que significa hígado o cebolla. Cómo lo sentiste? Puede ser sabor a cappuccino o hígado con cebolla. Nomás si que no sentiste sabor malo. Este hijo de puta. Tiene suerte. Tiene suerte. Este hijo de puta es un basurero. Este puede ser un sabor a cappuccino o puede ser de hígado con cebolla. Cállate. Yo he comido hígado. Voy 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 voy. Y ahora vienes. Vamos a ver. Sabor cappuccino le salió. El sabor rosito le siento ya. El rojito le salió. El rojito. Ay se movió. Realmente voy a hacer un rato al brazo. No hay cappuccino. Este. Este. Este es de... Dory Bishwasher. Es como lavoplato. Lavoplato. Ajá. Puede ser sabor a pastel. Un blanco sucio. Un blanco sucio. Un blanco sucio. Blanco sucio. El agua. El agua sucio. El blanco con pringas. Ese. El blanco con pringas es. Puede ser sabor a pastel. Puro colesterol dice. Jajaja. Jajaja. La semilla del blanco. Jajaja. 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 No vale escupir. Cómala bonito. Jajaja. Cómase la bonito. Cómase la bonito. Jajaja. Cómase la bonito. Cómase la bonito. Si. Ya le voy a preguntar lo de calmado. Ya voy a preguntar. Walter. Tranquilo. Ya voy a preguntar. No, 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 no. No. No, no. Tóquela. Lo que pasa es que caímos en los videos de moco loco ya. Digo en los de... No, 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 no. Toma mierda. No, no. No. Cómase la. Cómase la bonito. Tráguese la bonito. No. 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 Háganle huevo. No. Tragátelo. Mejor también. Uy. Hasta aquí se tiene el patín. Hasta aquí se tiene el patín. Ay. Jajaja. 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 Mira, pero el que si no van a aguantar es el del pescado. Este es el. Este es el. Este. ya vamos a hablar de ese caso hombre ya va a decir josé que estos dulces son hechos en santana dice cuánto por los big fashion dice antonio estás pendejo todos querían ver el pendejo gracias a mi esposa es primera vez viéndote saludos yo ya me he atado el de huevo por río el de pecado muerto y si sabe yo no se como le hacen para hacer de que puede ser dice hey preguntan de que que es a esta lupe de bronco dice lupe de bronco dice pregúntan de que si no vamos a hacer la cabuda como jake para sacar a moco loco dicen del bote no sé si lo podrán dejar salir confianza no 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 vamos a hablar ahorita poner los comentarios ahí para que lo lean porque como ya me lo voy a pedir esto tiene un colchoncito por ahí no es que no importa el dinero que tenga vaya cinco o tres más que todos nosotros hay un chamaco que se llama moco loco no sé si lo has visto ahí en youtube tiene poquitos seguidores pero lo voy a salir con el pato en el video en ese video el manejo el manejo el manejo y no se lo tiene moto la llevan empujando como que si se quedó sin dar entonces el manejo casi que se lo pasó llevando con el retrovisor pero no es que los haya revalcado pero si lo hizo no se a donde fue en agua caliente si acabo de hablar de eso en el canal de que manera es un chero de un gatito de poquilla azul blanco si pero fijate que te da cuenta que era un retrovisor si no que era pato de mal alianca que se miran bonitos se lo pasó llevando feo o sea no era un retrovisor que se volvió no lo hundiste no yo se hable de los que están manejando bolos y eso él supuestamente lo que dice la policía es que iba distraído no iba a bolos solamente dice ahí la pnc que lo capturaron porque se fue del lugar y iba distraído y se ve que iba en medio de la calle entonces los chamacos si iban también adentro de la carretera porque iban empujando la moto no se si habían carros a la orilla de la calle y por eso se metieron a él pero él se ve que iba en medio de los dos carriles es que lo que pasa es que te voy a decir algo y no es por defenderlo yo que soy de soya conozco la calle esa de agua caliente agua caliente que solo en la mañana es que se convierte en dos carriles para abajo de ahí en la noche vienen dos carriles para arriba y solo uno va para abajo entonces él tendría que venir y todo bien este es el día que haber venido pero sabe el video es que bueno es el día que haber venido pero es que ahí la cagada creo yo por lo que lo van a salud le desató a platos no lo bueno es que le vas a dar a platos es que fíjate que ahí es hijo de puta el tiempo piso si primero el Don Pollo el Don Pollo fue lo que nosotros teníamos que adaptárselo vamos a aportar ahí que yo pide el Don Pollo Don Pollo para vos es tu última opción osea si es la última opción porque si no hay para el Pollo Campeo con Don Pollo y es lo más rápido y ustedes si tenían para el Pollo Campeo en los de puta por el masacaño de todos por eso le llaman el Chacal Chacal mira en Estados Unidos se llama que significa que se volvió a una cámara ahí allá te lo toman como un asesinato aunque no hayan matado a la persona solo yo que anda mal del estómago lo dice osea no le estamos acusando ahí tienen que conciliar con el Pollo si porque se ve que osea pero lo que pasa es que si lo agarran ya esta preso ya lo agarran ahorita si pero ya esta preso ese le viene a alguien porque la gente pregunta mira pero estamos en régimen de excepción cuantas personas hay conectados puta 1836 si se fijan la variedad de este canal en un momento estamos hablando de youtubers porque ustedes quisieron otro día en otro momento estamos hablando de pedos de comida ahorita estamos hablando en términos legales así como llame Josué llame Josué llame Josué por favor como es que dice el cerote por eso es que no lo siguen jajaja esperate como dice como dice no no lo que dijo buenas tardes familia buenas tardes jajaja pues si entonces pues si hay mal que le están agarrando y se están mínimo tres meses no pero es que eso la idea es cuando te agarran por sospechas de pertenencia a grupos delincuenciales no por el caso de él pues él si va es un caso normal aparte pues el caso es un delito aparte a lo que se está llevando a cabo del régimen de excepción yo tendria que tener chance de tener ahí defensa no eso creo que es más suave te digo si estas palomás porque pues lo primero que ven es el hecho de que se se puyó pero ajá la mas suaveza si pero no creo que se bueno dependiendo como como consigue con la otra persona porque ahorita lo que como te digo lo que le están metiendo es lesiones culposas que la verdad es tan leve si 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 y lástima que a saber donde se hace más ahorita en su vida lo tienen que tener porque como ahí mismo pero es que si no tenes si no tenes si no tenes es que ahorita aunque tengas con él que es baja no puedes no es que hoy ya no el canelo es como antes a mi me asombraría este la voy a pagar a la policia pero tenes plantillas o sea su gota no de verdad por la nada 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 no me confundes es que ella como tener billetes que vos pagas la fianza dice no el café te va a sacar ay mandalo aquí por Hugo pues y le vamos a estar más en vivo o sea 20% me tiró ya la batería se tiene que arreglar no caigamos no caigamos en la en la en la en el cable hay que arreglar el que no caigamos el teléfono si el 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 power back de todo eso ah esto o o o o o tiene que ser usb tiene que ser usb tipo 0 ajá aquí no tengo yo esto esto es bueno si yo no tengo Hugo no o sea no te estamos ocupando pues yo no tengo Hugo pedilo ya cayó ya cayó no no tengo Hugo si no no si 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 no si no si mira si esta cargando ahorita ya lo puse ya tiene que cargar mira si mira si mira si esta cargando dicen espérense se va a quedar mudo un rato sí ahí esta ahí esta ahi esta para que yo era primera vez que me haga un pollo y se me hace bueno la verdad recuerda que se abrió el bar para por si acaso quieres mandar Oiga hijitas, por 10 bolas por arriba. Como la pasaste en Santana Barber? El chaval tengo que quererle otro, Julio ahí. Jajaja. ¿Eso es un chavalita? Claro. Aquí tengo el más barato. Puta, el colegio me tiraron este. Yo creo que le di la batalla sucia. Ya te acordaste? Te acordaste lo que hicieron en la pandemia con esto. Cuando lo metieron ahí en el biebitillo de la manera del tablero. Le metieron esto para que se lavaran las manos. Le dieron un tablero. Meclaron. Heitor, la gente dice que el Don Pollo son las sobras del campero. No. Si dice. Ese cerote viene de allá de la usa, que vas a ver. No, es que la gente que ya se dice. Es primera vez probando Don Pollo. Sí, primera vez si me hace bueno. Yo volví a comprar. Por aquí estamos. Aquí estamos con todos los poderes. No, ahorita la Margarita lo tiene aquí mismo. ¿Cómo está? Baja el brazo. Por que cabrón también. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Uno de veinte ahí para los coffees. A otro ratito. A otro ratito. Ahorita va a caer un superchat para los veinte para el coffee. Que diga. Este es para el coffee. Ok. ¡Ey! Saludos a Cinco TV. Saludos a Cinco TV. ¡Sonia! Por favor, si hay gente en el chat que no conoce Cinco. Que pongan, si conozco o no. Sí, no, sí, no. Él tiene dos canales. Sí, para saber. Para darle una introducción de Cinco, por si acaso. Lo que pasa es que este cerro no habla de política. Y yo entiendo. No, no, no. Otra vez. Un día me saco un video. Y le dije. Que ya venga de volver. ¡Ja, ja, ja! Te saco en un... Sí. Yo venga de volver. No, dejame ver. Dejate que... Dejate que... Un lugar así donde estamos ahorita. Siento que sí le puedo dar verga. No lo... No lo conocen. ¡Ey! No... No lo conocen, dice. No. Unos cuantos dicen que sí. De ahí todos, ¿no? Cinco TV. Tienes tu canal y ganas de ahorita, sí. Sí. ¿Cuántos seguidores tienes ahí? 124, ¿no? 124, ¿no? 124 mil, viejo. Y... Y... Hace contenido de política, de... Bueno, no. No tanto de política. Ahora también estás haciendo blogs. No, yo tengo dos canales. Tengo un canal de blogs y tengo un canal de política. Vaya. Entonces... Pero en el de blogs, ¿qué hacemos? Mucho contenido, por Dios. Ajá. Y en el de blogs, ¿cuántos contenidos? 21 mil. ¿Es que hay? ¿Cuándo? Es... Vaya Ricky Diez mandó los 20 pesos para el café. Vaya. 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 No me diste nada, no? Vaya. Vaya. No, pero... ¡Mira! Esas son aquellas caras de viejas, pero buenas. Quiero verles, quiero verles. Un dragón es ese. ¿Un dragón? Sí. ¿Un dragón? Un dragón. Y a ti no pizca la chicha. No, pero esta es la más bonita. Esa es la chicha. Esa es la fruta, bebé. Esa es la fruta, bebé. Esa es la fruta, bebé. La chicha quedó morada. Y te voy a hacer una observación. La otra chicha que no me gustó. Porque yo, por ejemplo, puedo pasar por chicha de mujer, creo. Bien, bien, ajá. Amamantado por soya chicha. Pero otra chicha que no me gustó es la de esta. Y yo creo que este cedote tiene un fetich. A ver. Porque creo que es el amastita. Ya, ya, ya. Mira, pues. No, y la otra me sacó. Mira ese cedote. Está mordida. Se mordida. Acá. Masticada. Ay, no. Ay, el zapato, por favor. Antes de comenzar aquí, el cerote dice. Me mordé. Me mordé. Este, caía la gente en la que le pidió un puntito. Y ahí, tú sabes. No, caía así. No, voy a tener las chichas ricas. Vamos a enseñar. Ey. Si yo para mujer. Cuando lo has quitado. Si yo para mujer. Espérate. Espérate, espérate. Tu normal. No tiene. Ey, este cerote. Eres el último en la fila. El último en la fila cerote. Tiene un beso. Tiene el beso del amor. Jumalo. Jumalo. Tenga. Esto es como el brazo cambalo. Vale. Entonces. Vario ver. Vario ver. Es con producción de. Ya te voy a tener la tele. Es que más es media hora. Yo ayer es la de esto. No quiero pasar hablando. No. Aunque nos lo echemos después hablando. Nosotros aquí. Nosotros aquí. No. Pero hay que pedir a nosotros. Ya te voy a tener. Nada de esto se pasó aquí. Es que se limita. Porque no puedo recoger la casilla que quiere. Ciego la silla. ¿Qué es que hacía? Yo quiero una silla de. No sé. Como la piscina de. Es que. No. Envolado de pita. Envolado de pita. Me siento yo para. Envolado de pita. No hombre. Si. Uy. Me diste ahí. Qué rico. No. 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 Tú sabes. No. No. Vamos. ¿Y yo qué? Me perdí. Tocando la puerta aquí. y de repente veo la ventana que todo sin nada y me agradezco la casa y por la ventana de chucho si malo porque ¿por qué? ¿no ha pagado? va vaya aquí está hey madre voy a tener la misma maña mía de subir el piso yo pago, yo le digo a todos que quiten que es para tener el piso cruzado más que no alcanzan los pies de los putas siete en el aire este de aquí a mí no se entiende cuando me quedé dormido una parodia aquí de todo yo no tengo esto para mí llegué a yo no estoy viviendo en Denver yo estoy viviendo en Breckenridge, Texas que lindo solo culero vaya aquí está un moco loco vendiendo Gran Malo en el penal anda lo que me parece raro es que la Japón no tiene máscara y por qué los alboreños tienen máscara? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos máscara? o sea que ¿por qué la planeta no tiene máscara y nosotros sí tenemos máscara? ¿por qué porque no se fueron un cósmico y tal mundo? ¿sabes? con la paloma le puedo dar a usted ¿cómo se tono de la pablo máscara? ¿sabes? jajaja y le hablamos al pato con 100 bolas se viene bueno yo creo que vale más que por la cena no venía cuando vivía con la Habana aquí que buen dato que estaba a la vuelta yo creo que yo algo le he hecho al pato y no lo sé eso lo dijo Palomo cuando tiene un amigo vaya que le hable a alguien le pregunte o tiene el numero de pato estos tienen el numero de comodo no el pato no encontramos allá en santa cuando fuimos porque era la primera vez y que les pasó vi un dicton que subieron que les pasó en el sol en su cirne íbamos a ir a grabar de primero me he sacado un lugar y no puedes ir al otro lado y no fui al otro lado y el gente no entrando no estaba abierto ya de eso es que está abierto para el gobierno entonces nosotros llegamos y primero me dijo vayan al otro lado y entonces pues no, no, es verdad lo que es es verdad que el pato nosotros entramos bueno, yo hice unas tomas cuando yo estaba grabando ahí adentro me dijeron para subirse las ruedas pero a ellos no los dejaron entrar entonces cuando yo me acerque ya el vato que estaba trabajando ahí estaba agarrando con todo al vigilante de discriminar y se ha dado un montón de cosas y ajá y el vigilante dice yo no puedo hacer nada si ustedes no me han dicho que instrucciones seguirle y entonces yo ahí le tomé y yo ahí tengo un video por el pato bien repudente le habla al señor ya al señor pues y le decía al gobierno que era el gobierno normal a los locos a los locos a los que estaban administración administración del cuerpo los mismos de la administración no tienen nombres si vienen de casa presidencial vienen bien chivitos eso le gusta notar mal hacia la gente pero vamos a poner vamos a poner esto vamos a poner la queja dijo porque ustedes saben lo que está haciendo ahorita en las redes sociales y el impacto que dan las redes sociales ahí tenemos un video ahora no tengo un video que lo voy a publicar un día adentro ellos son tíos de mi verdad no mira es que yo la verdad que onda el gordo dice que si te mandan 100 bolas le hablas a Carty porque mira si hombre le hablas mira me están dejando pasar a la gente y se están dando la vuelta en la rueda por lo siento entonces ve como que están a la gente se va a subir si y entonces lo llevo y porque le llevo aquí porque están dejando entrar un beso para maría reyes bendiciones este el pastor dice pastor 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 con toda su familia me dice esto wow y eso que está con calleja después de que le había dejado de hablar ¿vale? es que la gente se da cuenta que son mierda esto lo digo yo jajajajajaja es que calleja nosotros lo trajimos para que se reconciliara o sea y hubo reconciliación no 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 летete lo robaron los moditos estos dos si lo tabellaron lo primero hermano viene en el video de los gordo desde este y calleja es que usted no sabe quien lo quiere y quien no lo quiere pero lo que le gusta que lo use iluminame y más de lo que hemos hablado quienes no están utilizando esos pendejas es que querés que lo diga para que yo lo diga ahí o sea yo ya te lo mando si vos no a ver a ver la gente pero el reto es un wichito el que es la política no, no, el reto es un wichito el saludo a Pedro Castillo dos pesitos gordo dice nombre que no ponga esa cara de inocente si él sabe lo que ha hecho y es el pastor él no le puede decir nada que se quiebre el hocico él tiene la palabra que yo le paso y se lo puede decir pedirle una disculpa no, no, no lo que tenés que hacer es ponerle otra mejilla ah que odio no, no, no que Pedro Castillo te había mandado dos pesitos ahí estamos ya para Pedro mi amor gracias 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 amaya dice que amaya dice que ustedes piden dinero dice todo de verdad cuando no 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 solo eso pusieron amaya sega hardware 10 bolitas 10 bolitas sega hardware un saludo 10 bolitas pero diga porque ¿qué le estamos haciendo para el café? ¿para qué también hay algo no solo mando un emoji nada más para la silla de aquel para comprar sillas más pequeñas donde quepan esto así que hay varias no quédense que tú que hayan venido mi mejor carta taura decime que es taura eso es 50 bolas de edwin taura una bendición ahí para taura en el ano taura es mujer hombre aquí hay para esto porque tiene que mandar otro para no te dice uno de amelo san pere no eso ya taura es mujer hombre no edwin edwin mi viejo edwin taura suscríbase a Camila y vosotros el gato el gato el gato ya le hizo ahí ya ha estado ahí sí saludos que no son las piromas saluditos como guía allá no domés hey no de veras yo quiero una cija yo dije yo estoy sincero voy a ahorrar no les estoy pidiendo ahora si quieren si quieren también con lo que está yo cuando mando 24 es cierto o pues yo voy a pedir a la casa chiquitito yo voy a pedir y vos vamos a pagar si no que si aportaron un para eso si oíste lo que dijo oíste lo que dijo yo dije voy a pedir siete tamales y voy a pedir así de todo y oí lo que dijo de todos modos ya mandaron ahí dice no oíme oíme la mochila y yo en un 20 de a 20 no es que no te vamos a alcanzar 20 no me ganas pero iba a contribuir espera ya no estás cargando a más de la partera sí pero estás cargando a partera de tamales pues sí pero vamos a dar como dos entonces siete tamales aunque que nos cobraran saludos desde Toronto Canadá Janet saludos que vale un dólar el café va a un dólar 1,2,3,4,5,6 qué barato y el cabrón también me dice qué barato el café a un dólar piso casi en otros lados a cinco dólares en el Starbucks nunca compro en el Starbucks todos dos sí me llevaste hasta mi primera vena de Starbucks que te vendiste que se vendió con cart como como le mando 200 bolas no sé cómo dice a qué hora el café pues dice ahorita le estoy pidiendo con tamales va que con tamales sí con tamales con tamales tamales pijas o de tabuelas te van a salir con tamales con tamales con tamales con tamales dice 5 cobras por la foto preguntan aquí 50 dólares no menos café 7 dólares ¿quién es el más Judas de todos? Calleja ¿qué tal? si no puedo decir no 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 le vayas con quemar 34 ¿qué te venden? 0 ¿qué es esa mierda hijo de puta? que ni pan dulce también ¿qué va a no los cuarenta? ¿qué no llores? 40 ¿qué va a poner? ¿qué no llores? no si fue a tener Dios ahí va a salir pagó 35 pesos en el aeropuerto por VIP pues si si te sale más de 40 aquí sabe aquí sabe tamales de chispirín café y tres tortas de tusa que es pancito suficiente ¿te callas? que inviten a Jake 37 ordenado ¿necesitas cambio o no? pura figura las que están ahí pues si ¿no lo puedes pagar ahí con la tarjeta en el sur? no aquí viene yo ya lo pedí en efectivo hey Calleja 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 dicen dicen de que de que vos por todo lloras más a la hora de pagar manden a Guanacos a Los Ángeles de regreso que te gasté el dinero que vas a ocupar para España dice hey soya cuando vas a hacer otro cantineando yo no puedo cantinear todos los días yo te hago una transferencia ahorita yo soy con humildad te lo digo humildemente te digo va a ser el repartidor porque ya hey humildemente Calleja fui como un hotel 150 veces me cobraron por estar ahí humildemente o sea yumba 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 saludos saludos a Don Arca venga porque le pediste jajajaja no yo ya he pedido efectivo y esto ya estuvo muchachos ya hablemos de otro tema que vaya a ver mira 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 te lo pasamos sacando al cajero ay pero para 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 la foto sacándolo y la vamos a ir al insta si tienes paypal ahorita te lo transfiero dice 5 hoy quise grabar en el nuevo penal en construcción de San Vicente y la cagué mi cuello no mi cuello no sirve dice si no no como como por qué cuáles calcetines rojos que andamos ah ya si entendí no había entendido jajaja perdóname no había entendido pendejo perdóname jajaja jajaja yo no que le diga calcetines rojos y yo me quería andar calcetines rojos y le pongo la cámara dice 5 tiene bitco en que compre dice invertí en esa onda vos si ahorita ha bajado ahorita ha perdido el cerote porque yo quise ir a sacar un bitco nuevamente quise sacar un bitco y la verdad que yo iba a sacar 200 dólares y me dije hey tiene que pasarlo a bitco y cuando lo pasé ya tenía 198 y no me dejó sacar y me dijo no pongale 4 dólares más y le puse para que saque los 200 tiene que tener 200 202 y le puso los 4 dólares y tenía 199 nuevamente ahora si todavía hay en tu voy a leer esto para que no digan que yo dice jose graba muchos videos le importa más la cantidad que la calidad eso tiene toda la razón eso pasa cuando tener el hater número uno ahorita yo ahorita yo estoy grabando yo estoy grabando no spam dice si alguien quiere que no sale no tengo editor yo no tengo editores en mi canal no 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 pendejo que no tengo majest así te voy a poner te voy a poner te voy a poner aquí andamos grabando cantineando aquí grabas allá aquí las papadas quien habla de ay cerote si es que vos solo te hace mierda hablando de papada el hijo de puta porque no te sale barba vos de puta déjeme comer déjeme comer y regresamos 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 con las tomas épicas déjeme comer y cuando regresas ya están en otro video y le preguntan mira lo que dice ahí más esta no está cargando espérate no te sale y el trípode el trípode ese no fue no se va a cagar no se va a cagar no yo creo que el cable es entonces el cable esta mierda entonces no mi puta dame una mierda buena si el cable oí desprecio no 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 cargas ay 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 que tienes cariote está despreciando lo que hace un amigo ahorita es que no lo compré es que miraba aquí está el VIP soya espérate posible viaje lo es hey hey ponle este ponle este bien buenas tardes fíjense que estoy en vivo bien bien le voy a corresponder en otro momento quien es más el posible viaje es que posible viaje si correcto posible espérate que no entendí la gente pregunta pero depende de cada uno lo educado de responder y no demostrando su negatividad o frustración hacia los demás soya y cosuedes para mí era el vergazo pero no lo entendí no no tiene toda la razón ya ya tiene toda la razón espérate entonces vamos a probar si esta mierda porque tiene cariote ah no espérate es que en el otro lo había metido no no espérate que estamos probando aquí dale esta está muriendo es que actualizaste ya lo que trae un hueso 50 dólares 50 dólares no 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 pere si no escucha estos pendejos puede hacerlo de la siguiente forma puede puede hacer por medio de calla lo usa jake dice preguntarle a 5 tv que defiende a los angelitos dice como que defiende a los angelitos no creo yo que si como fue dice no 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 vaya si quieren si quieren puede apretar acá miren la parte de abajo dice super chat ah y yo así jake sechima calleja ahí está doggo wishlist ah no ese es para la es que no tengo yo síganme en instagram por favor quiero tener seguidores también no esperate el trípode se está no cerote no sea así no cerote no hombre por favor vaya ahí a cualquiera de los dos vaya yo soy el mani a ti ella está hablando para que vaya grabar mercado otra vez dice o sea respetar lo que pasa como ah no 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 todo jake callejas que están molestos con el pato 5 tv todavía sigue llorando porque no reconocieron en el list tallar de los susis espérate no no es que mira yo tengo una queja vaya desahoguese suerte se ha filtrado un video de callajas pisando una vaca dice mira yo tengo una queja pero mira lo que nos trajeron es que mira no espérate es que no espérate es que no neta neta que 5 5 5 nos timo porque el dijo espérense aquí lo voy a poner yo porque está paloma que no veja le voy a decir que 5 nos timo primero porque el dijo que iba a traer café café y que no se que va espérate esperate es que más es que ese es contenido para el de little viejo comiendo dulces y 3 4 quien me pasa el link de calleja tomando una vaca dice ahí está ahí está mi chivo wallet quieres enviar aquí lo voy a fijar no no lo puedo fijar ahí el que dice night quieres enviar 03 29 86 91 5 ese es el aquí te mando 100 virtuales dice gracias el paypal soyacitysb arroba gmail.com si no aquí por superchat gordo cuando se van a subir al tagadá no yo ya no ya está retirado como como mando dinero para mandar a calleja a ucrania dicen bailen dice pelado pérez inviten al pato el solo se desinvita comiendo dulces con caca los huevos de calleja hasta que él me dé permiso de por qué raro que ahí no está la china dicen van a ir al festival del maíz en su chitoto dice ay dios si ya lo dijiste ahí van como 100 cerotes dice está bonita la casa oye este oye este está bonita la casa que que Josué porque estás mandando tu cerote para este cerote ya te voy ya te voy a bloquear hijo puta esperate dicen que mandan dinero y se van y se paran de culo todos los que la nueva renta del salvador hasta usan mandan come mierda y de pendejo aquí te tenemos ahora te mate un anuncio ya me doy de hartar de los tuyos bye me bloqueo temporalmente mira ya no para abusivo mágica se hizo el trípode va que está cagando salió un ratito creo que fue reputado agarra unos cuatro no 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 ese para el hierro que comiéndome dulce música traducida seis ya no se adoptan ustedes están pudriendo por adentro dice no fue la gente sigue preguntando por mucoló que raro oye dice que te van a mandar cien dores por un cantineando dice hola vengan a santana dice pablo 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 que tenés aguita raro no ahí se quede fui a mierda fui a mierda amarillo este hue si a rinista por favor a ver si hayas el agua si no subes el garrafón si probaste el toto dominicano todos esperamos que vienen los tamalitos estamos en el canal de sovia cuando te vas con el callejero le estás agarrando con todo nueva renta de salud los youtubers piden dinero todos nueva renta tu madre si ese dinero de ellos no es tuyo vos no puedes mandarlo ahí viene con el verga en Marsella el agua potable es salada lo que tiene tiempo y el agua no es insalubre es insalubre es como buena para tu madre ajá no te la recomiendo chale un poquito ah ok pero a ti mi señor ajá que mucha gente que le dieron las casas se fueron no lo que pasa es que la gente no entiende el contexto de muchas cosas esta no son de las casas que el gobierno primero porque esta tiene tres cuartos es más grande es más de gente me van a dejar de explicar por ser hasta que vos vives aquí ah o sea que vos vives aquí forever man marco mandó cinco dólares oligarca hola arco maldonado ahí vamos a estar entre un mes venimos de nuevo vamos a estar por ahí escríbalos en instagram yo no sé si me llevan pegado los dulces o los pedos ahí va el ey oí este Carlos ey oí este Carlos lo que dice estamos estamos arruinados en el salvador acaban de acaban con la extorsión de los maderos y comienzan la extorsión de los youtuberos ay que horror que horror eh Carlos para ay yo puedo ver también no ya voy con el trago a mi que no me involucren porque yo andaba dando la sienda extendida ni nada de eso por la puta que sacó a mi te dejaré empezar bojaría un directo daría una hora y ahí se acaba ya no pide la chiva si gordo te manda salud el moco loco dice 300 y se pintan los pelos de las rocas el dogor diles a José que mucho habla dogor dice dogor hace un paranormal pero con tus amigos que hagas algo paranormal con tus amigos dice me están diciendo que no hablas porque pásate aquí lo que José te ha preocupado es que quiera una silla con la redobo enfocarte la no 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 manden para eso que yo me lo voy a agarrar no me voy a sacar el robo que extorsiona aquí pregunta Callejas dice que en el video de Jake sale cuando está en el baño y Callejas tiene una vulva Callejas es normal oye 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 este que dice Christian Brizuela José se aprovecha de las hermanas Christian Brizuela dice José se aprovecha de las hermanas mira yo quiero cuáles hermanas que a la iglesia que hoy son los señores llenan por eso a ellas porque es ese asiento porque está del lado el de la derecha porque está torcido ajá ¿no se sabe lo que? madre porque 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 está torcido el de la derecha lo quebraste madre tiene razón madre no sé que le pasó madre no la verdad que no le comiendo yo que compre este vacillón hay cuatro los que van a botar en la mitad Callejas dice humildemente no puedo botar madre no te da un poquito Callejas se aprovecha de las amistades dice ay es que ese cerdo te roba de los malos ¿para qué? es que el drama uno tiene que aprovechar las amistades que uno tiene o sea que te afecta y te aprovecha de las amistades todo lo sé hasta el cerote que escribió eso de alguna manera aprovecha las amistades de él si vos tenés alguien que te pueda hacer el paro en algo vos aprovechas y hay una pequeña diferencia que hay gente que solo o sea que no 5 ajá ahí cambia uno uno aprovecha pero cuando le toca dar también da una una si entonces hay uno con el hielo y ahí hay ese vaso parece en el sistema solar lleno de planetas que allá es el sol y 5 te ve es Plutón hey este Walter hey este Walter 2077 dice best adult callejas extrañas a la Georgina que Josué haga videos de Santa Ana casi no hace dice que bien yo creo que ya sería buena la segunda temporada comenzar a repetirlos de nuevo hey dice que le regalés a todos un Pásalo Bonito Pásalo Bonito que lindo Pásalo Bonito Buenos Días Familia hey como son pero no le hago ah por cierto le dio un vergazo a tabla dame dame el bolado ¿ah? como que ha asistido no hay 5 tomates también no pues si a tomármela así porque me está echando el vergazo ahí después voy yo dame 7 ¿dónde está arriba? arriba no allá allá cuando tengo labios opaca yo voy a la acá porque que no hay otro lado de tequilita para no estar bendigando de tequilita hey no tengo lo dicho tengo que tener algo que hacer las 6 y cuarto si ya quiero un putero ya no me fui 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 ay por qué no me fui ay dios no quiero esa becita hey dicen que ¿por qué no van de huichito a hacer un cuantiñando? te la dan un poquito pero te quiero pero trae te trae te quiero te quiero contar algo de esto señores este va por ahí si si dice dice 200 dólares para Josué si se toma un trago un trago de guaro sale sale la silla pero un buen vergazo aquí aunque me regalen 500 lo hago no se ve por mil no quiere no quiere hey dice en el último video de 5 sale Alex Mocoloco ¿es cierto? el último lo que pasa es que primero les voy a explicar algo este 5 TV no sabía que Mocoloco hace videos de YouTube no oye ¿cómo son perros? el ¿y el volador? así está ¿ah yo? no 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 pues acaso alguien ¿este era por este está hay hay bucarna deluxe de 2 13 años y hay uno de una de guila este es mira este alemán le dice a los demás va hey loco no critiquen a los youtubers porque les dan dinero yo no veo que los gordos tengan una pistola y que le están apuntando para que les den es de voluntad y ya que si ahora está haciendo sus videos aburridos como a la gente si quieren desconectense ahorita un momento vayan al van dije me estoy contando así porque la textil loco hace en satana en satana es 17 años en satana 7 años atrás 7 años entonces bueno te quiero comentar que volvió a salir y especialmente sacaron esta teoría que es medio millón de botellas para el salvador de las cuales ya no hay yo tengo es que algo y que tiene diferente sabor o que quiero probarla vaya trípode trípode aquí está el trípode pero yo veía que el trípode se sentaba bien hace 17 años en lo que él dio la experiencia es que sabe como son frutos del bosque y entonces este soy yo mira aquí no porque soy el que yo te regale a vos madre no puedes verificar cuando se vence primero no tengo de nada si estoy diciendo que se vence patá calleja que te aprovechas del dover dicen ve 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 el 16 de febrero 2022 ya venció jaja jaja que traje los chiles y esperate que voy a hablar ya tiene seis meses ha usado yo me saqué una basada señor quiero probar no pero esta buena no si esta buena o no se si por eso yo me la puedo bien el sabor yo te voy a decir no ya se paso o algo si se ve como olivosita pero no se lo que fue en febrero si todavía estamos a tiempo hey Josué porque cada vez que grabas esta lleno de moscos dicen si se siente no esta buena es porque le quitaste la oreja a manique dice la gente no no para mi que es la mujer de este se la quito yo quiero que no la acabemos ya en esta sentada porque después ya no la van a tomar si ahora si se va a arruinar dice que el duvor no le llama guichito porque el guichito lo hueva aquí vos no le das guichito porque al final guichito te termina huevando dice de ver si calleja sin el duvor no es nada no 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 es que vea ahora dicen Empress elle no o o No olvides seguirme en Twitch como que hayan 503 a la gente que le gustan los videos y por cierto la gente que llegó a mi? en youtube? yo? 503 amigo? no, no, no yo y Javi Go y allá mi amigo Lupe el trípode no, no, no yo como que hayas venido tus trajes en youtube y en Twitch también en Javi Go aunque ustedes vean de menos es que por ahí me regalaron un drone a mi no hay otro el de la cubusería este, mejor ni te digo esperame, no se lo va a faltar se lo roba no, vos no digo nada se lo roba me trajeron un Air 2S 1700 dólares se lo trajo un saludo para Tauras que también para los que le duele que nos manden cosas me van a traer el Air 2 no se dio cuenta si después te vamos a decir no es que no le digan nada cerote ya es un pendejo ya eres nalco si que si preguntan que si esa es la Pepsi Blue correcto ya no hay ya no hay en febrero nació hace 17 años como una innovación en Santana y en Santana de Pepsi y la trajeron este año por 200 porque en el también botellas para El Salvador como edición especial para siempre para siempre hey mami lo de la Pepsi les voy a decir ahorita hay cuantas personas conectadas 1.776 1.700 personas si nos pasa algo 22 de febrero decías también le lanzamos a la Pepsi y la compraste hace poquita hey Pepsi añajada Pepsi añajada si y coma esto es un vaso de R cabe de todo come mierda y vos de bonitos para 5 tramos 5 tramos 5 tramos para comprar todas las mismas si pero hay que ver la fecha del cimiento si es tan buena yo me la llevo un saludo dicen los muchachos un saludo un saludo a los muchachos están esperando que haya servido como 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 pero no si este es celoso para hacer colaboración que es lo que tenemos que hacer para hacer con él que es lo que tiene que hacer que es lo que tiene que hacer este es bien celoso para hacer colaboraciones con gente nueva no es que con alguien más pequeño pero bueno si te fijas últimamente con quienes han hecho colaboraciones con ellos con los humildes lo de Carti Pesca solo con gente humilde no es Carti Pesca los de Chavetado envidian al Dogor dice el mero crack si tienen varias cositas que envidiarte en realidad o sea que ahora envidiás algo al gordo la oreja me envidi S.V.A.R.E.P.M.P.O.M.P.M.P.M.P.M.P.M.P.M.E.s ni en Twitter te velan a vos, vos no existís en Twitter pero vaya a rendir, te van a pegar uno Dogor, opinión sobre los youtubers que hacen live para pedir dinero otra vez dicen live para pedir dinero yo solo estoy algo en contra de la gente que hace videos en el parque de libertad y no son todos, pero hay unos que cuando vos llegas porque nunca has ido yo era la primera vez que fui hace poco porque hace unos dos meses se te quedan viendo así como que contales como me salieron a mi como que si es de ellos entonces yo siento que ahí es donde no mirá el 2S yo estaba haciendo una toma de abajo y un vato mal intencionado que hice en mi video, si quieren busquenlo sube un paro para arriba así para bajarme el drone y yo le dije hey brother me bajaron el drone y le mareó o sea si a lo descarado lo descarado que dice el trípode no, están ahorita hablando de manique yo pienso que hay que ir al parque dice Diego Enrique Arevalo Dogor, felicitame a mi hermano mañana cumpleaños un vero de gente que cumpleaños felicidades yo le voy a preguntar como se llama él en Arevalo saludo no se lo ha suscribido a tu canal si no lo ha venido vayan a ver los videos de Josué y de la vieja y denle el dislike no me no quiero yo venía así ¿quién le puso taza manique? pasita ese sería vaso tequilero estos son los guayas creo que al canal de aquel si le fueron a dar si le van a dar si le van a dar y esa es donde le diría ¿quién? a tu canal a tu canal ya no te he llevado la plata no la he llevado a pedir si ya la tengo ya la tenés nadie se dio cuenta así de así esa es la relevancia que tenés y era el director que video más feo y orizo más sencillo es que le he dicho vos le lo estás diciendo ahorita en agosto yo se lo dije en enero y paga todavía por eso unos videos están mierda Josué vos quisieras tener un video mierda como el mío como el hoy placa a lo que sea a lo que sea no voy a llegar a tener no, no, no oso reporta ah no, no no, no reporta bueno señores nos vamos cuídense a bendiciones para el canal de vosotros pásenla bonito pásenla bonito y recuerden pásenla bonito no, 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 no no, no no, no pásenla bonito no, no, no pásenla igual diga algo ¿sabes cuál es mi sueño? ya me despedimos en el padre ¿cómo fue? ya me despedimos en el padre de Santa Ana y que toda la gente diga pásenla bonito eso soñaba yo antes que solo hacía en soyapamo y corriendo yo lo voy a lograr yo lo voy a lograr otra vez pásenla boludo ya comenzó a venir la gente de reggae ¿cuántos años? 1800 a mí lo que me preocupa es si quieren, pero esa es una pregunta si ustedes quieren más ustedes dos si quieren nos pasamos para acá porque me da miedo que se les corte la circulación como no les topan los pies yo voy a ir cerrando de eso voy a ir cerrando de eso porque están en puntitos yo porque pensé que ella se sentía en un congo porque como estaba chiquito ya la pago su chavo para mamá gordo cuánto me cobran por impulsar mi canal en youtube soy nuevo conozcamos conozcamos junto al salvador a mí me pasó algo con alguien yo le ayudé a alguien que no tenía nada de suscriptores lo monetizó lo monetizó ahora el vato está bravo porque la gente no llega a ver su contenido pero lo que pasa es que la gente que se llegó de él pues toda la gente que yo tenía tiene como 2000 euros de suscriptores ahora y ahora no le llega a gente entonces y por qué no me llega a gente no me hizo contenido porque él no lo hizo orgánicamente es como que te digo es que a veces él se nos va con uno porque él no quiere colaborar y es que aquí tiene una lección con un mandazo en mis segundos canales yo tengo otro canal que lo acabo de llevar a mil suscriptores y la verdad es que eso me ha servido fíjate porque la gente te va conociendo te va teniendo y esa misma gente son las bases si tienen bases y eso les van a conocer a ustedes dos si ustedes tienen bases solo con colaboraciones al final la gente ha llegado por todo si ustedes han contenido yo pienso de que lo orgánico es cabal que dice la gente José Delgado mucha 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 paja que cae allá dice es cierto es cierto un aplauso gracias familia un beso en la rosca para todos dice la gente la gente está esperando la gente está tocando gente vayan acá también y yo me cabe suscríbanse ahí vamos a hacer aquí tenemos ahora unos videos bien divertidos haciendo preguntas en compas aquí a compas confiando en mi me utilizaron me utilizaron ahí también en el tercero vamos a utilizar no pero ya el video ya está el video ya está que se nos vayan no de chavos 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 que dice la gente no creas que es el huevo de tomate que dice la familia que haga otro video paranormal dicen dos gurus para ti paranormal ya o sea que se te metió el chamu que ya lo hiciste esperate oye lo que dice este pendejo de circo has visto el video si no estaba viendo no yo no o sea había una parte esa onda está finita ¿cómo lo voy a poner en ese? oye ese es el observador que viejo que me dio es el peor comentario que he oído oye por favor si vayan al canal de circo y dejen su dislike y denuncien o sea puta la merga no me lo voy a anunciar solo por eso a cinco lo asustan siempre pongan a mona Josué dice no sale la CIA sale la CIA sale la CIA ni aunque me digan que me la van a regalar ah pues no la quiere gente si no la pone no si la quiero porque no puedo tomar esa es la idea más la lucha ¿no te vas a ir cruciendo? si 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 yo nomás vengo a la comida es que yo me hicieron donando ahí nomás super vamos menos que nos pedís si no vamos hay que no le dices si no que lo estaban denunciando en el canal denunció en el canal denunció hey mira vos hace rato están muy aquí preguntando de hace cuánto no dicen vos de hace cuánto no estamos en el canal de eso ya respeten gente hoy en la noche ayudo a Jaime López que nos está viendo hoy en la noche vamos a ir vamos a ir vamos a ir y vos crees que te voy a hacer una pregunta porque vas a decir que vas a un puterío ¿o dónde vas? vamos a ir a un puterío nos han invitado y vas a salir en otro video con putas ¿no? vos no sentiste que esa onda daña tu imagen no 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 es que hoy este video le voy a cambiar el título Josué está dando a calleja se va a llamar si es Josué la gula también es pecado dicen ¿cómo? la gula también es pecado si no está comiendo demasiado ustedes aquí tenemos que ir ahora de zapatos no da soda completa es cierto no no se ha tomado la mitad de la copa de la copa de la copa de la copa ahí si voy eso es lo que me cae mal fíjate que este brother pudiera hacer videos de comida pero campándote la aquí que no le dicen nada no va a ser un gordito que lo joden por cierto todos los videos van a ser un chingo no pero lo que me dicen es que me quito la copa aquí yo la vine y la puse aquí porque me está la copa generalmente no me dejan tomar gaseosa no 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 te voy a decir algo solo callate Josué yo solo te prometo zampátele después inmediatamente te zampás esto no sentís ni mierda si o no tequila si tequila y el bravo si querés tomar un poquito antes así sin nada no pero pasar aquí que lo quieren ver con rescate y pesca dicen a quien a ustedes no no tomar un poquito y vas a ver que bravo te va a pasar eso aquí entonces yo te voy a recomendar ahí el uno solo y después el juguito no esperes te doble dale si todos nos lo hemos dado así eh dátelo y con jugo de tomate madre 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 dátelo yo te mato de onda madre no que la gente comente cómo se toma el tequila así no te paga en el madre dale oye 5 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 3 2 1 ahora el otro ahora el otro ahora el otro ahora el otro 4 5 que el tequila se toma solo dicen el tequila se toma con sal y limón cuánto cuánto dinero para que se vaya Josué te voy a poner el precio y no sé decirte bueno como que no vaya bien no 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 yo no soy colombia ¿me recomiendas entonces irme a hospedar un día allá en Recante y Pesca? oh llegó 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 vayan a grabar cuando calleja salga sin camisa oh venga acepta acepta disco no 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 hablando de que este se procesa las vacas del rancho del dice las ovejas también yo tengo de 50 Calleja solo manda y quiere que le sirvan pero no se mueve para nada que se vaya José antes de que repartan la comida Calleja que no coma hay que ver cuánto tiene 5 ahí señores no hombre es un asco hay una chiquita no que es esto uy estos son tamaño 7 la marcó también que se ponen algo también ellos lo tendrían que haber mandado descuento aquí ay mira al revés la mandaron esta que pobreza la de Calleja pecando desde Santana pásenlo bonito pásenlo bonito 5 pesos más si ahí va José gracias por la cocina dice que quiere Calleja ya vivís con Jake ya vivís con Jake 4 tamales de chipilín alguien que pueda analizar donde están los los breves los breves ah pues que les cuide yo creo que les dice no 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 aquí están aquí están 7 cafés 7 cafés ponme aquí está la tusa a ver se paró de felicidades chicojota miren esta torta esa quiero llevar esa es la que me voy a llevar el señor que viene aquí con mi mamá el que le regaló el tronco ajá Marito Marito un saludo para Marito que siempre me voy a llevar ese esta me la voy a llevar yo la voy a meter de ahí porque que le transfiera Calleja a Guanaco la feria por Chivo Wallet que va a ser que te pague dice no el 5 porque no tenía yo no tenía yo le dije que te llevaba esa torta pero no por mierda porque porque también te da un pollo ey pero no fue mi culpa no 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 es que te dejaron influenciar ey no pero es que este este no acepta lo que habla pero dice no no ey que llevamos le pregunté todavía que llevamos de comida que no estás en tu casa que llevamos de comida que llevamos de comida ey que llevamos de comida cuánto pusiste 5 cuánto fue 30 no 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 esperate de Gremas Pisto ese cerote yo dije yo dije yo dije voy a transferir 3 agrícolas si hermano dámelo yo lo digo aquí en el chat pues si pues lo pusiste solo lo pusiste solo lo pusiste no aquí en medio directo hermano que no me lo tengo no que te los dé cabales no 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 es un puto no le des pisto para los 30 cabales que pobreza que pobreza llevar Don Pollo que pobreza llevar Don Pollo dice por favor vayan al canal de ellos y díganle no me dan Don Pollo ah no Don Pollo díganle porque al parque no hay que irme que pasó que pasó con Guadrín con un Vildad el traje de Don Pollo pero es que no hay que ir a la high class lees que no hay que ir que no hay que ir y no hay que ir sin nada no hay que ir ah sí que no hay que ir contado lic con la veilla cremor no te lo no 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 yo si te gustó la nalgada que te dio Julio en el 4K ay no jodas que doli esa osada En Santa Ana no hay Don Pollo, pregúntame. Aprovechando aquí que esto nos hace casa, así solo a los envíos, porque ya está. 2 pesos manda Kevin Calderón y te dice que no te hagas el más de Calleja. ¿Cuántos pusiste dicen para esto? Ay, Josué, que ya no le eché más azúcar al café, dice la gente. Calleja, así, mira, así agarrarlo. Trágalo bonito. Dice alguien, señores, dale ahí y déjalo. Señores, doy 200 dólares a los suscriptores, quien adivina cuántas libras hay ahí en ese cuarto, con todos esos chicharrones que hay ahí, dice. Mándanos y al final decimos. ¿Quién es más tacaño, Josué o Calleja? Así dice. ¿Quién es más tacaño? Madre, los pesazos. Seguro. No, no, Calleja. No, 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 no. Yo no he tacaño. Yo soy acabado. No, no he acabado. Y más azúcar no. Pero sí, no suena. Esa no necesita azúcar. Miren qué rico, muchachos. Convive de YouTubers, se va a llamar. Por primera vez. probando torta por primera vez y es torta de yema? si? si? yema yema? no te había visto que le pusieran patas te parece un hombre que no se siente cuando lo probas se caen las panas de la mesa mira, te parece un pan que tiene más pegadito ay, que le echa el azúcar, dicen Callejas falta Carti, dicen ay, que hubieran orado por los alimentos, dicen ¿que han hecho el olvido dorado? va, va jajajajajajajaja que suena el deslazo jajajajaja que buena el deslazo vaya, ella va la suerte jajajaja veanlo, veanlo, veanlo ya, díaznos, veanlo ya, Vez, hace, jajajajaja no, pero ustedes van a burlar ¡no! lo habremos pues, vean señor azul, gracias por los alimentos que nos has dado gracias por esta bendición que nos da bendice cada uno de los creadores que están aquí Señor y permite que se cumplan sus sueños en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén ahí te están pidiendo un rabazaba por los alimentos gordo no me hace pecado agarra coman más a los pendejos como pan a los pendejos o destruyen el pan pero no se lo puede llevar cada rato me ha ido destruir el pan destruirlo destruirlo y el morón este me va a llevar acuérdate que eso no es habitual que error el pan dice porque ahorita son 200 un pan no se lo ganaron o no no si ayer aquí nos compramos pero no vamos a dar de ese pegadito está mejor con el pegadito no te ven ni puestado ni el café ni el café está tan rico puta puta esta buena esta buena esta buena ya le ganaron el café puta está re tri no le ganaron no le posaron el café no le ponen el café lo dejaron allí y lo ponen Voy a leer puro Lolo, dice Callejas como se harta y después anda muriendo para caminar, ni 10 segundos puede caminar, dice el team obeso, mejor hubiera comprado el pollo que venden en el mercado Cucatrán, Dice, hey Dogor, tanto que criticas el pollo y ni siquiera les compras nada a ellos, híjole a la ampulla, Mañana nos invitaron, que es paja, como sabía que ya teníamos que... La santa cena a veces. Puta que está el legazo, tintriglicéridos. Dice, para pedir las camisas, tazas, pulseras, ah, es el Naibu, ¿quién es ese más, el Naibu? Es el que te maneja. Es el pendejo. Es el pendejo, tío puta. Este te lo dirán, tío puta. Yo un día le he estado diciendo ese Naibu, gracias por suscribirte a mi canal. ¿Qué opinan de lo que hizo el moco loco? Ya, 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 ya. Decirle a José que saque las... que saque las llantas de los brazos. No, pero a mí me gusta como... No, la mierda. A mí me gusta como ahora, el chero. ¿Quién, bro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? Sí. Ay, se acabó la carga, ya estaba asado. Sí. No, 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 no. Mira esto. Traelo, traelo. ¿Qué le pasó a esa onda? Se le acabó la carga esa onda. No, 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 no. Dice Diego, ya falta poco para que saque las chirolongas el Josué. Las chorilongas. Chorilongas. ¿Cómo fue? Ya falta poco para que saque las chorilongas el Josué. Ja, ja, ja. ¿Qué le van a llevar a ustedes los chorilongas? Para llevar no hay. Vamos a hablar. Ey, dice, ey. ¿Para qué no hay, Marco? Ey, Calleja, dice que la Georgina abrió un OnlyFan y sos el fan número uno. ¿Qué le está pagando? Ey, no, no, no. Ey, que no hace desde ahorita el envío. Ey, ahorita va a pasar el Calleja, le va a hacer el envío aquí al 5TV. No, 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 no te dicen que no lo pagaste. Me importa. ¿No es? Va a decir, ah, no. Se ha faltado el pan. Va, le hago un video. Ah, no, olvídame. Ey, ey, oyente, lo que te dice Calleja, Aventuras en América dice, señores, les digo algo, Calleja es la única torta que se come, porque las otras tortas solo se las imagina. Tómalo. El que se imagina. El loco le dice. Como de un arrojo. Bueno. No, yo no quiero. ¿Ah? ¿Cómo? No, no. No puede ser. Promete lo que yo te quiero. No te pillaron. No te pillaron. Ocinco. Sí, o sea, pato y también 2017. No, 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 no. Pero sí, madre. Usted está calculando casi donde se va a perar. Ahí está deseando, esteUT сем loan. No, 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 no. Ay, ese negro se parece al hijo de soy aprobada. ¿A cuál negro se refirieron? Alelu. Ay, a la ab 오�a life. No, 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 no. No se meta por favor. Un llamo no tan grande nada. ¡Ey, ese negro se parece al hijo de soy aprobado! muco que vino cuando se quitó la camisa Josué, puro olor a pollo wow, que pasó por aquí ahí mira lo que dice Sarayala dice, ahora no quiere pagar 30 pesos Callejas y antes pagando la comida del Vicky y del marido, más de 100 pesos pagaba sin renegar y aquí reniega por 30 dólares dice si alguien se tiene que llevar una torta de aquí, es este cerote de Callejas 5 teneas de donoso café 5 teneas de donoso café yo no tomo café oye, otra vez Christian Brizuela la agarró con vos dice que opina Josué que andan en fornicación y adulterio cada quien va a dar cuenta allá a mi como me gusta estar bien me porto bien eso va a mirar este está ahí y solo le voy a decir algo ya sé por qué tiraron el mensaje ven no juzgue dice para que no sea juzgado y con la misma que me di van a ser medidos y una cuarta más así que ahí está lo están juzgando usted no, a mí no pero yo sé que aquí está mi aquí está mi si queréis no, pero usted se caza no, ni la tome mierda no, suena y defendiéndote este Josué bigate está defendiéndote otra emoción vibra ahorita ¿qué es? ¿qué es? ¿en qué nivel estás? perro muere de mano ¿verdad? si, hasta mi team tengo perro pobre pendejo yo también tengo el team el mejor perdón se lo trajo pobre hija puta anda volcán a la verga ¿cómo hace que tener ahí? ¿es enamorado? se lo toqué a tu piso y le dolió ¿y ella comiste te comiste el tamal también? no, no, no me quedo algo tío con el pan quedo a mi tamal también ¿qué es el tamal? los dos tamal ahí va ¿entonces se van a despedir ya o todavía no? yo creo que no va a haber ganado ¿cuánto lleva? ¿cuántos minutos? lleva dos horas cuarenta no, no pueden llevar dos horas cuarenta no, lleva doscientos cuarenta minutos estamos hablando que son dos horas cuarenta para tres tres horas y ficha no quiere que lo hagan le va a mandárselo va no, no cinco es que no es porque ajá cinco es para leñarle una lección es una lección dale la cuenta ya ya le damos cuenta mira vayan donde cinco y denle dislike a los videos de él cuatro horas cuatro horas juega puta el vivo más largo por primera vez esta pichinga cuatro horas llevan cuatro por 60 240 llevan cuatro horas riot ha mandado cuatro bolas dice le pueden mandar un saludo a príncipe ¿a quién? mi barma mi barma prima albanesa mi barma cero prima albanesa manda saludos los papaganes los papaganes y las vanesa dos dos mira cómo está sacando el tamal mira este cerdo como que si es charamuca un pedacito va a caer espérate que no le estoy apuntando la cagué mira no así se saca un tamal que rico dice forever macos dice do dale una torta a cinco te ve porque la esposa está embarazada y tiene ganas de pan dulce forever mancos macos entonces la cagamos porque mira si llega a morir el cinco es el que más tomado la cagota oye tapate los pezones josué hey macos deberías de ponerte hacer un cambio en tu vida y en tu canal imagínate imagínate cerote le pones don pezón un personaje nuevo cerote don pezón dos gorcerotes se callejas como te hartó con jay cabal estos hijos de puta ya ves maje pero porque tratamos maje porque ustedes oí porque o sea que aceptó que lo hizo nosotros nosotros no somos judas maje no andamos hablando a espaldas de él no es que mira si ustedes se meten a hacer un en vivo para que le hablan tanto a uno no para que él me hablaban tanto que coma mierda jay cabal maje vos también estás en clase yo estoy más mal que ustedes todavía maje en que nivel estás ahorita tengo muchos más huertos yo gastaba mucho dinero maje ay mira a ver si todavía tiene el anterior vení le he actualizado le he actualizado ahorita si vos has estado jugando vos también no este está peor porque este este se ha metido antes que vos porque vos tenes pero vos tenés personas y de los negros Josué parece el emoji de mierda que lindo Josué Señor, quiero ver Quiero ver Señor, quiero ver cuánto llevas Ay, no, niñito Miren dónde va este Y viene de que va avanzado Pendejo ¿Cuántas copas tenés vos? 5200 Mil más Dice, te mamaste Dogor Un personaje nuevo, dice Eres enorme Maje, yo te digo, si vos lo creas Don Pezón ¿Cómo estamos? Yo soy Don Pezón Este día vamos a andar un poco aquí En Santana, vamos a hacer una Dinámica diferente Y vamos a ver la reacción de la gente A ver mis pezones Dígale a Callejas que acaso Su clan lo respalda Va hijo de puta Baje los del clan No pendejo A los míos Que mi clan me respalda Ya empezaron a saltar ¿Qué pedo? Pobre hijo de puta Dale, vergón Yo ya he hecho torneos ¿Vos haces torneos? No, no he hecho Ya ves, estás pobre Madre No, no he hecho 30 pesos Que no le dices a 5 Te van a perder Ya vas a ver Uy Sí Hasta en el clase Se cansa Callejas Dice Este cerote Hasta la panza Se está tocando Don Tripo De fue No, hombre No, Josué Se está viendo Josué Sí, madre Josué es el de Maratuel Maje Se me regresó El cerote Mierda Mario, creo que está aquí De vino ¿En qué nivel estoy aquí? Es que fue ácido Es que aquí Ves, aquí Vos estás En Pueblo Espeluznante Hoy los mandamos A poner, hombre Está Escondite Ajá Luego está Pico Sereno Que es donde está Callejas Aquí Luego está aquí Verena Legendaria Aquí es donde estoy yo Ahí está Yo he subido ahí No Te mandaron De regreso Aquí en Santana Maje Hasta huele a caca Después de que abrió ahí Dice de que Uff No, maje Sí, se vino Maje Sí, se vino Es que fue concentrado Ya se va a montar ¿Qué, hermano? Maje, por favor No, maje Ya se vieron Los tortos No, maje No ha llegado hasta aquí Maje Ya lo ha succionado Maje Maje Que paloma Maje Bueno, señores Bueno, señores Bueno, te voy a leer Y luego nos vamos Es que si Mira Y otra cosa Si ustedes Pueden ir a la mierda Si ustedes no viven aquí Vámonos Eso es verga Ese es inteligente Ve Sigan a este cerote Denle like Y comenten su video Pueden hacer like Porque lo vamos nosotros Órale Señores Bendiciones Gracias a la gente Que pasó Tres horas Acá Cuatro horas Cuatro horas Puta Coma Mierda Bendiciones A la gente Que viene entrando A traerse aquí Bendiciones Les dejo el video Acá Bendiciones Besos en el ano Jueguen Y pásenla Bonito Su madre Suscríos en mi canal Rápido Te tienes que ir El mío Por favor Soy yo Pendejo